Nueva sesión de este ciclo de coloquios, La Buena Estrella, que organiza el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, que dirige Yolanda Polo. Llegamos hoy a la sesión número 196 de este ciclo, la cuarta de esta etapa virtual. Desde hace unas semanas celebramos este ciclo con charlas online debido a las restricciones que nos está imponiendo la pandemia y hoy tenemos todo un lujazo de invitado, que lo veis ahí como si estuviera en su casa, porque de hecho está en su casa, está en su propia cama. Se trata, como sabéis muy bien, del gran Javier Cámara, una gran figura de la interpretación, un grande que ha trabajado con los más grandes del cine español y también del cine europeo, que lleva casi 30 años en este oficio, demostrándonos su talento en todo tipo de medios, en todo tipo de registros, dos premios Goya, una concha de plata en el Festival de San Sebastián, entre otras muchas distinciones. Y que últimamente lo habéis podido ver en una película sentimental de Seth Guy, donde hace un personaje muy curioso y yo creo que bastante diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Y donde revela un lado como inquietante, cínico, pero muy divertido y al mismo tiempo yo he podido ver hace muy pocos días su interpretación en El olvido que seremos, la maravillosa película de Fernando Trueba que adapta la novela de Héctor Abad, un clásico de la literatura latinoamericana especialmente y una película que se presentó en el Festival de Cannes de forma online, luego clausuró el Festival de San Sebastián, recibió todo tipo de piropos y de elogios, la película y el propio Javier Cámara. Y bueno, yo estoy deseando que se estrene en pantalla grande y que la gente disfrute de una de las películas más especiales, más colmovedoras, más bellas, más tremendas al mismo tiempo y más humanistas y con una cargada de valores estupendos como es El olvido que seremos. Bueno, pues Javier está hoy con nosotros, Javi, lo voy a llamar Javi porque es como le llama la gente que le quiere mucho y que le conoce mucho y yo tengo la suerte de conocerle pues desde el año 92-93 cuando vino a Zaragoza con una función de teatro de José Luis Alonso de Santos, dígaselo con Valium. Y desde entonces, bueno, pues pasamos mucho tiempo juntos en aquella ocasión, nos hicimos amigos y lo seguimos siendo tantos años después. O sea que Javi, bienvenido a este ciclo al que tú ya viniste en tres ocasiones de forma presencial, por lo menos tres ocasiones. Yo recuerdo que viniste con Nacho García Belilla y Julián López en Que te mueran los feos, viniste con Raúl Arevalo y la vida inesperada y la última vez con Jorge Sanz y David Trueba en Vivir es fácil con los ojos cerrados. O sea que esta es realmente la cuarta vez que participas en este ciclo. Sí, es la cuarta vez, pero me gustaba mucho el espacio ese como de anfiteatro tan bonito que... Sí, muy bonito, muy bonito. Bueno, he dicho aquí alguna vez en estas charlas virtuales que esto tiene esa pega, que no le podemos ver la cara a los espectadores ni podemos recibir las preguntas de un modo directo y no puede haber esa relación tan especial que se produce en esas sesiones. Entonces, pero también te digo que tiene una ventaja y es que esto se puede ver en cualquier lugar del planeta. Se puede ver en Australia, se puede ver en Nueva Zelanda, se puede ver en Lechago, mi pueblo, y ojo, se puede ver en tu pueblo. Eso es. En tu pueblo de La Rioja. No he recibido todavía mensaje, mi madre no sé si lo está viendo o no. Albelta de Iregua. Bueno, pues vamos a pensar que lo está viendo tu madre, Araceli Rodríguez, porque le hemos dado la clave para que se pueda meter en el chat y vernos. Y de alguna manera yo pues querría dedicarle la charla a ella, porque es una mujer de la que tú hablas muy a menudo, que tiene 89 años, pero una vitalidad y una alegría extraordinarias. Por si acaso nos estás viendo, te dejo un momento para que la saludes y le digas lo que quieras. Bueno, pues espero que mi madre esté por ahí y si no está mi madre por ahí, estará mi hermana, mi sobrina o mi sobrino desde Praga o yo qué sé. O sea, es interesante que esto se pueda ver en todos los sitios, pero sobre todo si hay algún amigo o alguna amiga, alguien que nos tenga cierto cariño, pues que nada, que sepa que charlaremos y que seguramente cometeremos muchos errores, diremos muchas tonterías, pero las diremos siempre con mucho cariño desde el corazón. A mí me gustaría, Javi, en esta charla que habláramos precisamente de tus raíces, de tu relación tan especial que mantienes con tu pueblo, con la Rioja en general, con tu pueblo en particular, porque yo creo que como la inmensa mayoría de los casos explican muchas cosas de tu vida, de tu personalidad, de tu forma de estar en el mundo y también porque a mí me parece es un caso muy singular. Tú eres un actorazo que ha llegado muy lejos en el mundo de la interpretación, que es admirado y reconocido en muchas partes del mundo y sin embargo, hasta tus veintipocos años, nada hacía pensar que tú fueras a ser el que eres, porque es que realmente no cumplías ninguno de los requisitos. De entrada, eres un hijo de la España vacía, eres el hijo de un pueblo que en tu niñez ahora tiene como alrededor de 3.000 habitantes más o menos, en tu niñez debería tener 2.000, donde no sé si había cine o si de alguna manera tú estabas rodeado de algo relacionado con la cultura, con la literatura, con el teatro, con el cine. Tú eres un hijo de campesinos, tu padre era campesino, aunque bien es verdad que tocaba el saxofón en una orquesta que iba por los pueblos, en las fiestas de los pueblos. Entonces, háblame un poco de eso, de tus recuerdos de tu pueblo, de la albelda, y de cómo recuerdas ese pueblo de primeros años 70, primeros años 80, esos años tan especiales. Es que claro, has abierto un melón. Un melón, has abierto un melón. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Cuál es el primer recuerdo que conservas de tu madre? ¿El primer recuerdo que conservo de mi madre? Ostras, espérate, es que esto yo no lo he pensado nunca. Bueno, ya era hora que te hicieran esa pregunta. Sí, 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 y seguramente ellas se lo estarán diciendo. Ahora le está diciendo, hijo, por Dios, anda que no tienes recuerdo. Pues el primer recuerdo que tengo de mi madre seguramente sería en la fonda de mi abuela. Mi abuela tenía una fonda que se llamaba la Fonda Margarita, donde venían muchos vascos y mucha gente a pernoctar, a pasar las vacaciones, a comer, se comían muy bien, se comían muy rico. Y mi abuela tenía cuatro hijas que trabajaban ahí con ella, entonces le ayudaban. Y mi madre siempre estaba ahí. Entonces los recuerdos son, me imagino, que viéndolas cocinar. Viendo cocinar a mi madre, a mis tías, a mi abuela. Esa especie como de alegría de verano, donde venían los veraneantes. Se les llamaba los veraneantes. ¿Vienen los veraneantes? Y entonces le habían alquilado a mi abuela dos o tres plantitas, dos o tres pisos de arriba. Había alquilado algunas habitaciones. Y eso, que se llenaba el pequeño local de mi abuela y estaba todo el mundo cocinando en esa cocina. Y me acuerdo lo bien que olía. Me acuerdo, por ejemplo, que siempre... Esas manías que tienes como que se te van quedando luego de mayor, ¿no? O sea, yo siempre me tengo que tomar. Si me tomo un café o si me dicen, ¿quieren un postre? Y yo digo, sí, pero con el café. O sea, porque me acuerdo que siempre, cuando recogían, siempre había una de ellas o dos de ellas que iban haciendo un pastel, ¿no? Un pastel, un postre, un sobao, una tarta o cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre se iba recogiendo, todo el mundo recogía. Los niños estábamos por ahí. Y siempre me acuerdo de que ya estaba la cocina limpia, de que todo el mundo había comido, de que la gente se había marchado y que empezaba a oler a sobao, ¿no? A pastel en el horno, ¿no? Los mayores se iban preparando unos cafés, olía a café. Entonces los niños, pues siempre estábamos esperando a meter el dedo en la masa de las croquetas o meter el dedo en la masa de los pasteles o empezar a oler esos pasteles, ¿no? Imagino que esos son los primeros recuerdos. Los primeros recuerdos siempre había muchas mujeres y mucha gente. ¿Y tú eras, lo que se dice, un buen chico o eras gamberro, travieso, revoltoso? No, yo era muy buen chico. Sí, era incluso... Me da la sensación. O sea, no era valiente. No he sido nunca un niño muy valiente de tirarme por una cuesta o de pegarme a palos con alguien. O sea, no recuerdo haberme pegado nunca con nadie. O sea, de haberme dado, de verdad. O sea, de haberme pegado con alguien. O sea, no sé. Siempre he llegado al entendimiento desde la palabra, ¿no? Porque siempre era muy pequeñito y digo, me van a matar. O sea, por ti me van a matar a un calo. O sea, me daban... O sea, que eras conciliador en defensa propia. Siempre, siempre. Y no conciliador de los demás. O sea, los demás que se... O sea, allá ellos, ¿no? O sea, era conciliador conmigo mismo. O sea, siempre era como... Entonces me imagino que de ahí surgió el humor igual, ¿no? El empezar a ser más gracioso, más tal, para evadirme de la violencia igual, ¿no? O de la... No sé. Me da esa sensación. Siempre había alguien... Yo era un niño que era listo. O sea, era aplicado. Le gustaba estudiar. Pues memorizaba cosas. Entonces, pues... Pues imagino que esas cosas siempre podían ser envidiosas para otros y tal, ¿no? Entonces siempre notabas como más miradas o... No sé. Siempre fue un niño, creo que, más diferente que el resto del grupo de los valientes, de los divertidos. Que eran también mis amigos, ¿eh? Y que siguen siéndolos. Pero de repente yo me notaba como... A veces me notaba como haciendo un personaje, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que jugar a policías y ladrones. Pues venga, policías y ladrones. Pero me apetecía más estar en mi casa tranquilamente, ¿no? ¿Y te gustaba, por ejemplo, el fútbol? Que en nuestra generación fue algo que le gustaba la inmensa mayoría de los chicos. Y yo, por ejemplo, jugaba mucho. El futbito. El fútbol sala me gustaba mucho. Jugué mucho. Me ha gustado mucho el deporte. Eso sí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho nadar. Sí, el deporte me ha gustado mucho. En mi pueblo además había muchos campeonatos. La verdad que... Imagino que hay una adolescencia que se pelea con todo, ¿no? Yo con mi padre me peleé mucho. Pero también me peleé un poco con el pueblo, ¿no? O sea, como me ahogaba en mi pueblo, ¿no? Hay un momento donde no encuentras nada bonito en el pueblo, ¿no? No encuentras nada bonito en ningún lado. Porque eres un adolescente como peleado contigo mismo. Entonces, todo es una mierda, ¿no? Entonces, ese pueblo pues me ahogaba. Repetí, suspendí un montón de veces. No era... Me convertí en un mal estudiante cuando no había sido un mal estudiante, ¿no? Entonces, mi padre había planteado esas dos finquitas pequeñas para que yo fuera agricultor. Entonces, él había esperado durante mucho tiempo tener un hijo, ¿no? Le habían salido niñas al principio. Luego, uno de mis hermanos falleció, el primero. Entonces, pues él estaba esperando siempre al chico que cumpliera con los designios de la agricultura, ¿no? Y nada más lejos. O sea, yo detestaba eso. Detestaba ese mundo. Sobre todo lo detestaba porque mi padre era un tipo que le gustaba disfrutar. Era un disfrutón. Era un tipo que tocaba el saxofón. Se iba con sus compañeros. Era feliz. Era feliz. Entonces, siempre que caía una tormenta alrededor de mayo, junio, antes de coger las cerezas, si caían tormentas y la cosecha se iba a la porra, mi padre tenía que irse por ahí todo el verano a tocar y a... Entonces, eso yo lo veía como una venganza, ¿no? Digo, ostras, este tío se marcha ahí a tocar y nosotros tenemos que ir a recoger las pocas cerezas que hay o los pepinos o... O sea, es descorazonador ir a coger pepinos o a vendiñar. O sea, me parece que es un trabajo durísimo, ¿no? Entonces, cuando mi padre se iba, digo, este tío, este tío se va a otro. Y nosotros nos quedamos aquí, mis hermanas, yo, mi madre. Entonces, me pareció terrible. Yo dije, yo no quiero ser ahorita. ¿Pero en algún momento pensaste que estarías destinado a eso? ¿A quedarte en un pueblo y ganarte la vida como campesino? Claro, como algunos de mis amigos. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que es verdad que yo veía que había latifundistas en mi pueblo. Y eso que en La Rieja no hay mucho latifundista, ¿no? Pero que había gente que tenía muchas más fincas que nosotros, ¿no? Y que yo digo, pues es que nosotros tenemos dos huertitas. O sea, con esto no da, ¿no? Entonces, pues sí, lo que pasa es que esa época, yo creo que la época de la niñez la recuerdo con muchísimos recuerdos muy bonitos. Pero la que más recuerdo es la adolescencia, que fue como una especie de petardo en el culo, ¿sabes? O sea, fue una especie como de motor frente a todo y contra todo. Entonces, eso es lo que recuerdo que me catapultó a irme de ahí, ¿no? A encontrarme a mí mismo, a saber quién coño era yo, qué coño quería en el mundo, qué me apetecía y tal. Pero en mi más foro interno pensaba que yo iba a ser actor y más que esto fuera una carrera que se estudiara incluso, ¿no? Porque yo no sabía que, yo pensaba que era por, no sé, por una, pues no sé. O sea, pensaba que los actores eran familiares de otros actores, ¿sabes? Imagínate. Pero has dicho que, por un lado, eras un estudiante bastante aplicado, pero que luego en la adolescencia empezaste a ser un peor estudiante. Sin embargo, tú estudiaste, como yo, en una universidad laboral. Sí. En la universidad laboral del Ardero. Sí. Al lado de Logroño. Y bueno, yo por lo menos la idea que tengo es que a los que nos becaban para ir a las universidades laborales cumplíamos dos condiciones. Una, que fuéramos de familias bastante humildes y luego que sacáramos buenas notas. O sea, que si te dieron una beca sería porque sacarías buenas notas. Yo es que no creo que me becaran para la universidad laboral. ¿Ah, no? No, la universidad laboral era para hijos de agricultores y de ganaderos y de gente así. Al menos nuestra universidad laboral. Igual me estoy equivocando y ahora me llaman todos y me dicen, tío, ¿qué estás diciendo? Lo que sí es cierto es que yo pasé como tres años en un colegio de curas, en los padres salvatorianos de Logroño. Y me imagino que esa laxitud en el... O sea, me imagino que ahí, por ejemplo, empecé a hacer mi primer personaje. O sea, yo ahí empecé como a relajarme con los estudios porque si tú a los curas les decías que tenías cierta vocación, los curas hacían un esfuercillo, ¿no? Entonces, todo lo que era matemáticas y cosas así, yo nunca las estudié. O sea, a mí me espantaban, ¿no? Me gustaban más las letras. Y yo me imagino que, bueno, me imagino que también esa disciplina sacerdotal, ¿no? De estar encerrado en un sitio, estar ahí, pues al final tienes que acabar estudiando, ¿no? Pero bueno, me imagino que esa pre-adolescencia lo llevé mejor. Pero sí es verdad que, por ejemplo, ahí empecé a entrar en contacto con Bach, con Mozart. O sea, todas las mañanas te levantaban con unas músicas apabullantes. Había pianos, había guitarras, tenían un teatro, había un cine. O sea, eran curas alemanes, pero de repente tenían un amor por las artes, ¿no? Tenían una colección de sellos, por ejemplo, impresionante de todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, nos metían algunos a limpiar los sellos, a aplastarlos, a seleccionarlos en álbumes. Entonces, había cosas como, o sea, había colecciones, había amor por el arte. Había muchas cosas de esas que de repente dije, ostras, qué bonito esto, ¿no? Después era insoportable, o sea, toda la educación, es como la educación castrense, la sacerdotal es un espanto. Pero, por ejemplo, cantábamos en un coro, ¿no? Entonces, había, cantábamos a varias voces. Yo en mi casa siempre se cantaba, mi madre cantaba en coros, mi padre tocaba el saxo y cantaba a dos o tres voces en mi casa, ¿no? Entonces, en los coros, pues siempre encontré un sitio también, ¿no? Dije, qué bonito, ¿no? Y de repente cantar cosas de música clásica, ¿no? Y dices, hostia, música barroca, que todavía me sigue acompañando, o sea, yo ahora sigo escuchando música renacentista, música barroca, o sea, y es algo que heredé de ahí, ¿no? Heredé de esa época. ¿Pero a ti se te pasa por la cabeza en algún momento ser sacerdote? No, 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 jamás, jamás. No, no, ni a mí, ni a los 35 que estábamos ahí, o sea, yo me acuerdo que creo que hubo un chico igual que de repente tenía como cierta vocación, no sé, que de repente iba como muy curil, vestido y tal, ¿no? Pero todos los demás, no, no, para nada, para nada. No, lo que había, es que había unos campos de fútbol enormes, había unas fincas enormes, o sea, era un espacio brutal. Lo que pasa es que, claro, o sea, llegaba mayo y tenías que rezar el rosario todos los días, ¿estamos locos? O sea, yo tenía 13 años, ¿qué coño hacía yo rezando el rosario en mayo a las 7 de la tarde o a las 8 cuando caía el sol ahí rezando el rosario? Dios mío, o sea, me imagino que si te gusta eso, pues te lleva a un lugar de paz increíble, pero nosotros nos mirábamos y estábamos deseando salir corriendo, ¿no? Bueno, yo sé, en mi casa rezábamos el rosario todos los días, o sea, mi madre todos los días como un rito, por la tarde rezábamos el rosario a toda la familia, o sea, que sé muy bien de lo que me estás hablando. ¿Pero en mayo o todo el año? Todo el año, no, no, todos los días del año, o sea, tú estás hablando de mayo, yo te estoy hablando desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Yo salí de ahí y le dije a mi madre, yo creo que salí con 15, 16 años, y le dije, nunca más, nunca más voy a ir a una misa, nunca más. O sea, y mi madre me miraba y me decía, pero hijo, por Dios, mis padres eran excesivamente religiosos, ¿no? Pero yo le dije, nunca más, porque yo iba, era misa diaria, lo que pasa es que, ¿qué pasaban las misas? Pues que tocabas la guitarra, tenían guitarras eléctricas, tenían una banda, tenían batería, bajos, guitarras, entonces estabas todo el rato aprendiendo música, en contacto con libros maravillosos, o sea, había una cosa que no había en ese momento en la alberga, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Que cuando salí de ahí, de esa especie de burbuja, para nada creativa ni nada, pero esa especie de burbuja como tan cuidado, pues de repente llegué a la universidad laboral y evidentemente pues tuve un choque de civilizaciones, ¿me entiendes? Claro, porque en la universidad laboral hiciste el BUP y el COU. Exacto, en la universidad laboral hice creo que tercero de BUP y COU. Bueno, COU nunca lo hice, o sea, nunca lo acabé, vamos, eso ya lo sabes. Sí, porque repetiste curso. Repetí curso y entonces mis profesores favoritos, que eran Concha y Fernando, que son matrimonios a los que amo con locura, Fernando Giltorner y su mujer Concha Gustos, pues que era mi profesora de literatura y mi profesor de historia, Fernando un día me vio por ahí, por las afueras del aula magna, porque yo, aparte como no tenía dinero tampoco para entrar a la cafetería ni nada, me quedaba por ahí sentado y entonces ellos estaban ensayando siempre en un grupo de teatro que se llamaba Teatro Pobre, él es un hombre increíble que lo puso el Teatro Pobre pues de pie durante muchos años, luego lo siguió haciendo en otros colegios y entonces me dijo, oye, ¿por qué no? Vas a estar ahí sentado, métete aquí, hombre, que hace frío y tal, algo así, fue una cosa así. Entonces yo entré ahí, era muy tímido, siempre he sido tímido, la gente siempre pensaba que era como muy divertido y tal, pero yo siempre pensaba que era más tímido lo que la gente me veía y entonces estuve como, yo qué sé, como un mes ahí entrando y colaborando con ellos pero nunca subiendo mal escenario ni nada, ni haciendo cosas, o sea, al principio los miraba como si fueran de otra galaxia también, no era gente que además estudiaba mucho, era gente con talento, como que era un premio, ¿no? Pero de repente yo me colé ahí, hicimos un montaje, nos fuimos a Mérida, al Mendralejo, conocí el Teatro Clásico de Mérida, estuvimos por ahí actuando con un texto que él montó y tal y fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y luego, pues bueno, todo eso trufado de, pues mi conflicto con mi padre, mi adolescencia, mi mal carácter, mi falta de estudios brutal, mi poquísima disciplina, no sé. O sea, yo me acuerdo que con mi padre en el campo nos tirábamos piedras. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Y un día mi padre, por ejemplo, o sea, por ejemplo, un día mi padre me decía, vamos a plantar tomates, ¿no? Entonces tenía un montón de tomateras, así unos manojos de tomate y yo le decía como, bueno, ¿y qué hago? Pues coge esa azada de ahí. Entonces él cogía la azada y yo cogía una azada y entonces el tío cogía un renque, ¿no? ¿Se dice renque también allí? Me parece que no. Un renque, bueno, una fila de tierras y montadita, ¿no? Entonces él iba a hacer... ¿Un surco? Un surco, un renque. Un renque, se dice en mi tierra. Entonces iba por el surco, iba plantando, plantando, y entonces yo lo veía que iba para adelante, para adelante, para adelante. Y decía, este tío no me va a decir cómo se hace esto. O sea, no me lo va a decir. Entonces yo cogí, me puse en el otro renque, hice un agujero y puse el tomate del revés. ¿Sabéis? Sembré las plantitas. Sí, sí, sí. Entonces puse el tomate del revés e iba haciendo el renque, pero con todas las plantas del revés. Entonces, me silbó por la oreja izquierda una piedra. Me silbó, o sea, hizo... Pegó contra un árbol. Entonces no voy a decir, porque habrá gente muy educada, no voy a decir todas las palabras que nos dijimos. Por ejemplo, uno de esos días. Yo me acuerdo que, por ejemplo, me echó del campo, me dijo vete a casa, después de una conversación muy potente. Entonces iba por el camino, que eran como tres o cuatro kilómetros hasta el pueblo. Entonces él paraba con el coche, sube, no, no, sube, que no, sube, que no. Entonces él llegaba pues media hora antes a casa, ¿no? Entonces mi madre siempre me decía, ¿dónde está el hijo? No, se ha quedado en la plaza y tal. Ha se quedado en la plaza. Entonces yo subía y le decía otra cosa. No, es que me quedaba hablando con mi amigo Alex y tal. Entonces ella sabía que pasaba algo entre nosotros, pero no sabía que llegaba a tanto. O sea, no nos entendimos. Y creo que somos bastante parecidos. Ahora veo que somos muy parecidos. Pero bueno, ahora ya es tarde. De todas maneras, claro, es muy estupendo. Es un poco el camino de Delibes, mi vida, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Totalmente, sí. Es que yo siempre he pensado que tu vida daría para una serie. Porque es verdad, porque está llena de episodios como el que estás contando, como muy potentes y muy reveladores, ¿no? Y muy reveladores, en este caso muy reveladores de la mentalidad de una generación, especialmente en la España rural, que tu padre, que yo creo que hay que también ponerse en su lugar. O sea, que su sueño para ti era que fueras un gran labrador. Que de alguna manera le elevaras en su trabajo y que fueras feliz en el pueblo, que formaras una familia. O sea, tenía unos planes para ti con la mejor intención del mundo. Y a lo mejor tu madre... Sí, pero eso lo sabes después, Luis. Eso lo sabes después. Claro, claro. 3, 15, 16, 17, 18. Yo me fui con 18 de casa. Me fui a la Escuela Teodromático de Madrid porque aprobé. Pero yo no pensaba en mi padre. O sea, mi padre además tenía sus problemas. Cuidado, o sea, todos los padres tienen sus problemas también. No son padres idílicos ni hijos idílicos. Estamos hablando de un momento complicado en nuestras vidas, tanto la suya como la mía, ¿no? Pero sí, o sea, es verdad que hubo momentos muy divertidos. Momentos muy divertidos. Ahora lo recuerdo y me meo de la risa. Pero de repente, en ese momento... O sea, pues eso, coges una maneta y te vas de casa, ¿no? O te echa directamente y te vas de casa. Ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora de repente lo ves en algunos amigos que tienen hijos adolescentes y te viene como, ¿sabes? Como en las películas esas que de repente retrotraes tu infancia y... Flashback. Yo era peor, claro. Pero ¿cómo fue ese momento en el que tu padre se dio cuenta de que tú no ibas a ser el labrador que él aspiraba que fueras? O sea, ¿cómo te lo dijiste? Es que yo creo que él no se dio cuenta. Me di cuenta yo... Es como las relaciones de amor. O sea, uno se da cuenta antes que se va a marchar, pero se da cuenta años antes, ¿no? Entonces yo, desde las primeras veces que me iba a las 5 de la mañana a guardar las paradas del agua, porque te ponían ahí a 3 kilómetros de la finca, eran las 5 de la mañana o las 4 de la mañana, entonces tú estabas solo y estabas guardando porque los de los pueblos de al lado iban a venir a quitar el agua a los de Albelda. Entonces tienes que quedarte aquí. Y yo digo, a ver, vamos a ver. O sea, yo decía, tengo 14 años. O sea, va a venir un señor y me va a meter un garrotazo. O sea, son las 4 de la mañana. O sea, hay perros, no sé. O sea, uno ya piensa que vienen leones, no sé. O sea, quiero decir, estás solo, ¿no? Entonces era una forma de enseñar, pues como a él le habían enseñado, ¿no? Entonces es interesante ahora... He hecho muchos años terapia, ¿no? Y es interesante colocar de dónde venía él también, ¿no? O sea, fue un padre... Yo nací y yo fui el último, ¿no? Entonces ya tenía como 40 y tantos. No sé, había pasado muchas cosas por su vida. Me imagino que también la frustración... Mira, hace poco... Bueno, hace muy poco ha fallecido Pedro Iturralde. Muy poco. No sé si Pedro Iturralde era... ¿De dónde era? Navarro, era Navarro. Navarro, era Navarro, sí. Bueno, pues Pedro Iturralde... Mi padre tocó con Pedro Iturralde en Namili. Pero, ¿qué me narras? ¿Qué te narro, tío? Entonces, mira. Mira, mi padre recordó siempre a Pedro Iturralde de una forma apabullante. O sea, para él, él siempre que volvió y tal, y luego nos lo contaba, decía... Yo nunca volví a ver tocar el saxofón así. Mi padre era saxofonista. Y tocó en la mili con ese señor. Entonces, claro. Me imagino que en su foro interno él supo que nunca, jamás iba a llegar a eso. Jamás. O sea, uno sabe dónde está el talento de uno y ya está. Y uno... Entonces, ese tipo de cosas a uno le marcan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he tenido muchas posibilidades de ver a Pedro Iturralde, lo he visto actuando y no me he atrevido nunca a entrar en su camerino a decirle si se acordaba de mi padre. Porque en el fondo también, ¿sabes? O sea, son cosas que uno tiene que guardar ahí, ¿no? Pero de repente yo me acuerdo que mi padre estaba orgullosísimo de haber tocado con él, pero para él también era una especie de frustración, ¿no? De decir, coño, yo me vuelvo al pueblo, he dejado embarazada a mi mujer, soy agricultor, me tengo que quedar aquí. Pero cuando le oías detrás, o sea, por ejemplo, él se encerraba en su... No, no tenía despacho ni tenía nada, era un agricultor, pero se encerraba en una habitación y se ponía a hacer escalas y tocaba cosas de jazz. Y tenía, de vez en cuando, pues tuneaba alguna radio donde escuchaba algunas cosas que nunca te lo hubieses imaginado. O sea, yo nunca descubría a mi padre. Él tampoco se dejó descubrir, ¿no? Pero estoy seguro que algo de mi carrera le hubiese satisfecho muchísimo, ¿sabes? No, seguro. Claro, de la parte creativa de su hijo le hubiese satisfecho mucho a él ahora, ¿no? Le digo, qué pena que se murió tan pronto, ¿no? Pero digo, coño, esto no se hubiese... Yo a veces miro para arriba y digo, Teo, tío, pues se va a Teodoro, ¿no? Le digo, Teo, pues esto lo has hecho tú también, ¿sabes? O sea, aquí estoy por ti, por todas aquellas broncas. Claro, pero aparte es que yo creo que tu padre, cuando tú le expresabas tu intención de ser actor, o sea, vería completamente inimaginable que tú pudieras salir adelante en un oficio que para él era otro planeta. O sea, que también... Yo nunca hablé con mi madre o con mi padre de ser actor. ¿Jamás? No, jamás. O sea, jamás. Pero algunas pistas iban teniendo. No, en los últimos tres meses. O sea, ellos sabían que yo había hecho una obra de teatro en esto, pero yo creo que no vinieron nunca a verme a ningún sitio. O sea, en el pueblo, por ejemplo, hicimos alguna obra de teatro en el pueblo, en un grupo ese más tejado de cera, que es una gente maravillosa que sigue haciendo obras. Y sí, ahí en el pueblo, pues la gente te iba a ver y tal. Y ahí realmente tuve una sensación... Siempre he tenido sensaciones muy interesantes. Pero ahí dije, hostia, esto es muy potente, ¿no? Esto de hacer teatro. Pero lo piensas desde una perspectiva de un chaval que tiene 14, 15 años y está ahí divirtiéndose con sus amigos. Pero no lo hablé con ellos nunca. O sea, esto fue un cataclismo, uno tras otro, de repetir COU, de tener unas crisis tremendas de no sé qué, de querer irte a algún lado, de no ver futuro en ningún sitio. Y de repente Fernando Gil Torner, este profesor maravilloso que algo había visto en mí, pero que... Tú sabes que hay mucha gente, que eso es lo maravilloso de la educación, hay muchos profesores que ven cosas en sus alumnos y les intentan motivar y les intentan tal, pero no hay una infraestructura para que los profesores tengan ese tiempo para cada alumno y son todas esas charlas para hablarlas con los padres y para decirles, oye, mire, veo que su hijo es más tal o más por aquí o más por allá, ¿no? Entonces Fernando tuvo el tiempo, no sé por qué, porque yo había fracasado tremendamente, pero cuando repetí COU me dijo, ¿hay una posibilidad? Me dijo, porque tú quieres ir a hacer a Zaragoza, yo quería ir a hacer a Zaragoza Arqueología, que es donde se hacía Arqueología, Historia y tal, y me dijo, pero mira, ¿por qué no pruebas en la Escuela Artearamático de Madrid que solo piden segundo de BUC? Y yo dije, ah, pero esto se estudia, o sea, se estudia así en una escuela, que yo había estado en la Escuela Artearamático de Logroño también, pero bueno, la Escuela Artearamático de Logroño era una escuela más pequeña, era gente maravillosa, profesores buenísimos, pero en el fondo yo no sabía que eso era como institucional, él pensaba que era una especie de diversión, entonces cuando me dijo que la Escuela Artearamático de Madrid era tal, y yo fui y aprobé y todo eso, pero bueno, todo lo que hice, fue guiado por una especie de inconsciencia tremenda, de un tipo muy naif, o sea, no había salido del pueblo nunca, tenía 18 años, pero era como si tuviera 13 de un chico de Madrid, y me imagino que con una especie de determinación por no volver, es lo que me mantuvo, yo dije, yo trabajo en lo que sea, pero no quiero volver. Y de repente algún golpe extraño de suerte como el que te pusieran en filosofía 475, y eso te impidiera aprobar en COU, porque además creo que en ese suspenso tuvo que ver tu padre. Sí, sí, creo, bueno, él me dijo que había tenido una gran bronca con el profesor que era del pueblo, también era un tipo que tenía familia en el pueblo y tal, y sí, yo le dije, bueno, quiero decir, yo me merecía, no 475, yo me merecía un 2 seguramente, o sea, un 1, pero el tipo tuvo la mala hostia de ponerme un 475, o sea, aprobé todo menos ese 475, o sea, al repetir, lo aprobé todo menos ese 475, entonces, claro, o sea, mi padre no podía creerlo, o sea, era como una frustración para él mucho más que para mí, o sea, para mí era como me daba igual, pero para él fue muy frustrante, entonces sí, sí, creo que tuvieron unas palabras. Has dicho antes una cosa, Javier, que yo creo que es muy propio también de nuestra generación, y es que tuvimos muchas dificultades para hablar con nuestros padres de ciertas cosas, por ejemplo, de sentimientos, o sea, yo no me recuerdo y mira que mi relación con mis padres era inmejorable, yo tuve muchísima suerte con los dos y hablaba de muchas cosas, pero por ejemplo, de sentimientos jamás hablé. Claro, no, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, es que si luego cuando lo conoces, sí, eso es algo que te da envidia después, ¿no? Te da envidia de otras familias, de otras parejas, de otras circunstancias, ¿no? Y pues las relaciones que la gente tiene, o sea, yo cuando veo a un hijo abrazado a su padre, yo lloro, o sea, me emociona, al menos antes, ¿no? Ahora ya, bueno, ahora como soy padre me emociona más desde otro lugar, ¿no? Pero cuando yo veía, por ejemplo, a gente que venía a la escuela de dramático con sus padres y sus padres estaban emocionados y yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Yo decía, o sea, no es que dijera yo eso no lo tengo, qué envidia, ¿no? Sino que me emocionaba, me emocionaba esa relación de los padres con los hijos, de las madres con los hijos, ¿no? Mi madre sí era mucho más tocona, era muy afectiva, la familia, el matriarcado de mi familia es además muy poderoso, entonces, claro, dejaban al hombre un poco apartado, ¿no? Entonces, claro, mi padre también hacía sus cosas y tampoco quería invadir esa parte tan femenina, ¿no? Pero sí es cierto que no recuerdo besos de mi padre, por ejemplo, no lo recuerdo, o sea... ¿Besos? No recuerdo que mi padre me diera besos, ni abrazos, o sea, algún abrazo, alguna vez sí, bueno, sí, recuerdo varios abrazos al final en el hospital, ¿no? Pero besos, por ejemplo, no. Recuerdo que sus manos olían a tabaco y alcohol, a mucho tabaco, porque él fumaba muchísimo. Era un hombre que siempre estaba sucio, ¿no? Era un sucio sano, siempre sus manos estaban llenas de tierra. Era un tipo fantástico. O sea, en el fondo tú te pones a pensar, era el tipo más fantástico. Bueno, te tengo que decir que mis amigos del pueblo, o sea, la gente de mi pueblo, siempre me decían, tu padre es espectacular. O sea, tu padre es el mejor padre, es el padre que todos queríamos tener. Entonces, mi padre era un tipo muy divertido. O sea, era la sal de las fiestas, era un tipo, era un compañero maravilloso. O sea, el entierro de mi padre fue apoteósico. O sea, llegó gente de muchísimos lugares, gente que no conocíamos, gente que... La gente que tocaba con él en varias orquestas, en varios sitios, o sea, yo tengo fotos de mi padre travestido, disfrazado, en orquestas, en cosas. Era un tipo muy divertido. Pero claro, esas son las cosas del bien de casa ajena, como dice mi madre, ¿no? Tu padre era un bien de casa ajena, ¿no? Era un tipo que en nuestra casa, pues, se comportaba de otra forma. Yo creo que soy un poco así en ese sentido, fíjate. O sea, a veces cuando invito a mis hermanas a algún rodaje, siempre les preguntan, oye, lo tenéis que pasar fantástico con él, ¿no? Y yo, no, 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 en casa fue muy aburrido. ¡Un soso! Un soso. Se toman el sofá y se pone el canal de deportes y se pone a verlo, deporte. Pero claro, lo que estás contando, yo creo que habla de que tu vocación actoral, que la descubriste de manera muy forzada, digamos, ¿no? Porque un profesor tiene una intuición genial, pero ya había algo dentro de ti que procedía de tu padre, que dices que era muy divertido, que se travestía, que era saxofonista. No, pues, a ver, a ver, ese travestía no, que es travestía no, por favor, que mi madre igual se pone nervioso así de esto. No, no, mi padre tenía una foto maravillosa, tenía una foto vestida de señora tocando en un carnaval, ¿no? Entonces, de repente... Bueno, llámalo. Cuando descubrí esa foto, digo, hostia, qué divertida es esta foto. El tipo se me va pasando pipa, se me va pasando con el saxofón, con un cigarro en la mano, vestido de señora. Digo, yo me he perdido a mi padre, tío. O sea, nos hemos perdido, qué putada que no habernos perdido esto, ¿sabes? ¿Ibas con el albar de la albelda? No, lo iba a recoger al bar, lo iba a recoger. Porque tú no eras muy de bares. Yo fui camarero cuanto antes. Yo a los 16 años me metía en el bar de las sirenas de mi pueblo y fui camarero. O sea, sí, no, no. Yo siempre veía todo desde el escenario, yo, siempre. ¿Y cómo fue aquella experiencia de camarero? Porque también se aprende mucho. Yo también fui camarero en el casino de Calamocha con 15, 16 años, un verano entero. Y yo creo que no he aprendido de la condición humana más que ese verano. Yo es que creo que eso iba a ser una solución para mí. O sea, durante un tiempo, a los 16, que ya empezaba toda esta catástrofe cuando salí del colegio este de Logroño y subí a la laboral. O sea, ya veía que no iba a ser buena estudiante, entonces ya empecé a ganarme un sueldo. Mi madre, evidentemente, se lo quedaba porque la economía de la familia la llevaba mi madre. Y yo empecé a trabajar ahí, en el bar del pueblo. Entonces estuve, no sé, un año entero o incluso más. No lo recuerdo. Lo recuerdo como muy largo. No lo recuerdo dramático. Sí recuerdo que la gente bebía mucho. Recuerdo que la gente se lo pasaba muy bien, pero que a mí no me apetecía ese tipo de diversión. O sea, me apetecía más poner música. Pues ejercía de disc jockey ahí en la discoteca del pueblo. Sí, o sea, iba, no sé, la diversión general no era lo que más me gustaba. Me apetecía más perderme con los derroteros. Y después sí, he sido camarero muchas veces y he visto, es verdad, la condición humana se ve mucho a través de la barra de un bar. Cuando se es tan buen observador como siempre lo has sido tú. Estás hablando mucho de tu padre y de tu relación con él, de los planes que tenía para ti. Pero, ¿tu madre tenía también unos planes concretos para ti? No, mi madre cuando... ¿Tiene relacionado contigo? No, mi madre hubo un momento en que dijo que si no iba a ser cura. Ella veía ahí un futuro, dijo, pues coloco a este y tal. Que fuera profesor, por lo menos, que me sacara magisterio. Le dijo, hijo, cuando yo empecé era con la tontería del teatro, ¿no? Esta cosa como de, pero esto del teatro, esto del teatro, esto del teatro, esto qué es el teatro. Porque no era cine ni televisión en ese momento. O sea, ahora mismo, o sea, en ese momento era teatro, puro teatro, nada más, ¿no? Y yo lo que quería era teatro. Ella me decía, esto del teatro, ¿por qué no haces magisterio? Y yo le digo, pero nada más, si en ese momento iba fatal en los estudios. De hecho, repetí un año después. Pero ella estaba todo el rato como diciéndome, sácate al menos magisterio y tienes ahí algo que te asegure. Pero ella no veía mucho futuro para mí tampoco, ¿eh? O sea, no sé qué futuro veía en ese momento. No sé si ella sería capaz de mirar para atrás y ver un poco dónde estaba yo y tal. Imagino que se daría muchas más cuenta de quién era yo y de cómo era, ¿no? Me imagino. Y a ti te ha pasado también algo que me pasó a mí cuando cumplí más o menos 40 años, que de repente reparas en la importancia que han tenido tus años de infancia en el pueblo, en vivir aquel ambiente para forjar tu personalidad. Como que ya has adquirido la suficiente distancia para valorar la potencia de esas vivencias. No sé si te ha pasado algo parecido. Hombre, es que eres de donde has estado. O sea, hay algo ahí. A mí, por ejemplo, Candela Peña un día me dijo, deja de decir que eres de pueblo, que tú ya eres de ciudad, eres un burgués de ciudad, que te cagas y tal, ¿no? Y en el fondo dijo, pues sí, soy un poco burgués. Pero ya tengo la casa pagada y soy un poco burgués. Y yo aquí 30 años ya. Pero en el fondo siempre sigue habitando en ti un tipo frágil, un poco perdido, que siempre esconde sus fragilidades. Y eso tiene que ver con la infancia, ¿no? Con la infancia, con la adolescencia, con ese periodo donde uno está buscando quién coño es, ¿no? Entonces, yo reconozco que me escondo mucho detrás de los personajes. Yo encuentro personajes en los que me escondo detrás, en los que me explican, ¿no? A mí muchos personajes me han explicado. Pero, claro, la gente no sabe que yo estoy haciendo ese trabajo para explicarme a mí mismo, para tener una catarsis conmigo, ¿no? O sea, es verdad que este trabajo tiene algo de terapéutico. No de terapia, pero sí de terapéutico, ¿no? Es muy curativo dedicarte a hacer otras vidas. Porque en el fondo te estás contando tú siempre, ¿no? Estás emocionándote y estás riéndote y estás haciendo escenas que en el fondo las transformas y las llevas a tu lugar, ¿no? A tu sitio. Hay gente que se aleja mucho de los personajes y de las cosas que va a hacer, pero yo siempre tengo algo anclado con esos personajes a quién soy yo, ¿no? Pero sí, sí, el pueblo... Hombre, he estado alejándome mucho del pueblo durante mucho tiempo, pero no puedes evitar que los primeros 20 años de mi vida los pasé allí. Por ejemplo, ahora que soy padre, sí que noto que... Si noto, digo, mis hijos me encantaría que tuvieran un entorno más amable, no esta ciudad tan hostil en la que se está convirtiendo a veces Madrid, ¿no? Esta cosa como tan visceral, tan enérgica, con tanto tráfico... Crispada, tan crispada. Sí, tan crispada y a la vez tan maravillosa, ¿eh? Con tantas... Sí, claro. Pero en el fondo hay tanta gente en la calle que dices tú, quiero que estos dos vean que hay sitios que son más vacíos y que te puedes inventar historias sin que haya nadie alrededor, ¿no? O sea, aquí sales a Madrid y siempre hay gente en la calle, ¿no? Entonces creo que, no sé si fue antes o después de ser padre, pero sí que hay algo donde Madrid me... me acogota un poco, ¿no? Me acogota. Necesito un poco como de monte, necesito un poco de aire. Pero ya has llevado a tus hijos ya a tu pueblo, a la albelda. Claro, claro, sí. Poco, porque son años estos de pandemias y absurdeces y estos años han sido también de mucho trabajo. Pero sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que son muy pequeños, Luis. O sea, es verdad que con tres años pues empiezas a tener ciertos recuerdos, pero bueno, ya llegarán, llegarán muchos días de pueblo y de río. No, y sobre todo de veranos, que los veranos de la infancia, eso sí que marcan definitivamente. Claro. Y pasar los veranos en los pueblos. En Lechago, por ejemplo, en mi pueblo hay mis propios sobrinos, por ejemplo, pero otros, muchos niños que han vivido en Zaragoza o en Barcelona o en Madrid o en Valencia y pasaban los veranos en los pueblos y eso yo creo que es muy saludable para su cabeza y para sus relaciones amistosas y afectivas. O sea, que es muy recomendable. Sí, es recomendable. ¿En tu pueblo te han dedicado una plaza? Eso fue apoteósico para toda la familia. Sí, bueno, no una plaza, es una plazoleta donde yo nací. La plazoleta donde yo nací. ¿Y se llama así Plaza Javier Cámara? Sí, sí, Plaza Javier Cámara, que es una plaza muy bien. ¿Tu madre ahora mismo vive en la Plaza Javier Cámara? No, no, no. No, mi madre vendió la casa donde vivíamos nosotros, que la hicimos mi padre y yo porque la casa era un desastre. Entonces dejamos la primera planta y luego construimos con José el Albañil, que era un tipo maravilloso y es un tipo maravilloso y muy amigo de la familia, entonces construimos el resto de la casa. Y al final, como era una casa muy estrecha, con muchas escaleras, mi madre con la artrosis y tal, pues decidió bajarse un poco más abajo del pueblo y comprar un piso más moderno. Echamos mucho de menos esa casa. La compraron unos chicos muy majos y entonces esa plazoletita la convirtieron en la plaza de Javier Cámara, que me encanta porque era la plaza de los héroes del Alcazar. Entonces de repente dije, pues me encanta la transformación. Y sigue viviendo mucha gente en la albelda que forma parte de tu vida, aparte de tu familia, de tu madre, de tus hermanas, amigos, compañeros de escuela. Sí, 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 sí. Muchos. Es que los veo poco. Sobre todo tengo más con un par de amigas, con un par de amigas del pueblo y sobre todo con cuatro amigos con los que tengo un chat y estamos todo el rato, todas las noticias del pueblo las tengo a través de ellos. Pero es que sí es cierto que teníamos antes un grupo de cuarenta y tantos y yo dije, no puedo más con tanta información. O sea, claro que además había cuarenta y tantos y yo decía, yo aquí hay diez o quince que no conozco. Yo recuerdo que en la época de Vivir es fácil, con los ojos cerrados, que por cierto, aquí tengo un mensaje de uno de los actores zaragozanos de esa película, Pepe Melero, que dice que se disparó tu carrera con esa película, que fue fundamental. Entre otras cosas, te dio el premio Goya. O sea, bueno, al margen de eso, fuiste al pueblo y te hicieron un homenaje muy bonito y es que tus amigos se pusieron una careta con tu rostro. Sí. No, han hecho cosas maravillosas. Han hecho cosas maravillosas y yo me he sentido muy culpable porque yo he hecho mi vida y ves que hay gente que está pendiente de la tuya y yo no estoy tan pendiente de la de ellos. Sí, no, no, han hecho cosas preciosas y te puedo asegurar que el homenaje que me hicieron en mi pueblo fue de estar llorando mucho tiempo. O sea, fue muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. O sea, estaba la gente del teatro, la que había hecho teatro conmigo, estaba Fernando Gil, estaba todo el pueblo, se llenaron el polideportivo, lo llenaron, estaba toda mi familia, estaba mi madre emocionada. O sea, había gente de teatro pobre, todos los de teatro pobre. O sea, había muchísima gente, fue precioso, precioso. O sea, yo lo recuperé como tiempo después, semanas después. O sea, me costó asimilar todo ese cariño, ¿sabes? O sea, yo digo, ¿qué hago yo aquí? En el fondo, y te lo digo de verdad, y muchas veces me dicen, no seas, eso es falso humildad. Pero en el fondo tengo la sensación de que me lo he pasado tan bien que esto ha sido sin esfuerzo. O sea, y por ejemplo, haciendo terapia, el terapeuta me decía, pero ha sido mucho esfuerzo. Y le digo, sí, 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 realmente ha sido mucho esfuerzo. Ha habido momentos muy difíciles. Ha habido momentos de volverte a tu casa. Ha habido momentos de estar frustradísimo y no entenderte, y de pelearte, y de pelearte contigo mismo, y coño, de romper parejas, y de la vida, la vida te pasa por encima, ¿no? Pero hay algo en la profesión que decía Amparo Baró que llevaba razón, ¿no? Decía, esto o es muy fácil o es imposible. Claro. Entonces, no es que haya sido fácil, pero sí es cierto que desde aquella primera vez que yo me di cuenta en la Escuela Arte Dramático de Madrid, cuando José Luis Alonso de Santos le estaba dirigiendo algo a un actor, eran el primer mes que estábamos, en el salón de columnas de lo que es ahora el Teatro Real, que yo ahora mismo estoy, pues me fijo mucho desde la plaza de ópera, veo el salón de columnas, ese de ahí arriba, y digo, ahí estuve tres años encerrado. Ahora que es un edificio tan apoteósico y grandilocuente, pues cuando estaba en ruinas estábamos allí. Entonces, hubo un día que yo aprobé la Escuela Arte Dramático, yo pasé los exámenes, hubo cierta alegría, dije, pues me voy a Madrid a vivir. Madrid me daba miedo, pero bueno, dije, pues me voy a Madrid, oye, qué buena posibilidad. Pero no sabía ni a dónde iba, no sabía ni en lo que consistían los estudios, no tenía ni idea. Pero yo aquel primer día que yo, en aquella clase con José Luis Alonso de Santos, estaba diciendo algo, no sé qué, y yo te juro que me he caído el caballo, o sea, como San Pablo. O sea, yo hubo un momento que dije, no sé si me retrotraje al aula magna con Fernando Gil unos años antes o algo, dije, yo no sé lo que quiero ser, pero lo que sí sé es que no me quiero ir de aquí. O sea, de aquí no me van a echar. ¿Sabes? De aquí no me mueven. Pero no sé si quería ser actor, el director, el autor, el que lleva los cafés, el que cierra la puerta, el que toca el piano, el que barre la... o sea, me daba igual. Yo quería estar ahí y entonces estuve los tres años y medio, los cuatro años que estuvimos allí, con una felicidad que a mí me daban las notas y todo era unas notas increíbles. O sea, sacaban unas notas increíbles. Me daba igual. O sea, creo que las guardo por ahí por alguna carpeta porque me hacía ilusión. Me dije, coño, qué notas más fantásticas. Pero me daba igual. O sea, era tal la alegría. Descubrí tal alegría. Y eso mezclado con una inconsciencia tremenda. Había gente que había leído un montón de obras de teatro y yo no había leído nada. No sabía nada. No tenía ni idea de nada. Pero era una esponja. Una esponja. O sea, fueron cuatro años de inconsciencia y de tozudez que me llevaron a forjarme un poco lo que soy ahora, ¿no? Me imagino. Bueno, es que yo creo que lo que te pasó es que tuviste un flechazo total con ese mundo. Te enamoraste de ese mundo. Lo asociaste a la alegría. Lo asociaste a la felicidad. Y lo bueno es que tantos años después lo sigues haciendo. Que no has perdido. Tu pasión y tu amor por este mundo, ¿no? Sí. Hombre, a veces la pierdes. A veces estás en proyectos que dices, joder, esto, tú, qué difícil esto, qué raro, esto, ¿cómo lo hacemos? Porque hay muchas veces donde entras en... Hay muchos problemas. Tú lo sabes a la hora de hacer películas, horas de teatro. O sea, esto no es fácil. O sea, digo, o es fácil o es imposible. Yo me refería más al talento, ¿no? A que hay gente que tú sabes que se sube a un escenario y dices tú, mejor bájate, bájate. O sea, lo ves claramente y dices, mejor que te bajes. Y hay muchos trabajos en esta profesión para no ser solamente actor. Hay muchas otras cosas donde uno puede formar parte de esto y ser felicísimo, ¿no? Pero no sé lo que te estaba contando. ¿Qué me estabas preguntando? No, que en cualquier caso, que aunque haya trabajos complicados, que tú lo que mantienes es tu pasión y tu amor por esta profesión y este mundo. Eso sí, eso sí. Y además creo que estoy entrando en una década donde me gusta mucho animar a la gente que empieza a que lo haga con el mismo cariño y con la misma osadía. No sé, porque creo que uno tiene que ser un osado y más en estos tiempos donde todo está tan difícil, ¿no? O sea, creo que si realmente... Un día te caes del caballo y dices, pues quiero ser cantante, quiero ser actor, quiero escribir, quiero ser astronauta. O sea, es verdad lo de lucha por tus sueños porque en el fondo yo los luché de una forma muy inconsciente. Me imagino que el sueño vino a mí. No fui yo a por el sueño, ¿sabes? El sueño vino a mí y de repente dije, hostia, ¿quién es este aquí? Pero esto es así de divertido, pero esto es así de maravilloso, y esto consiste en disfrazarse y imponer. Pero esto va a ser todo el rato así. Y luego te dan clases de historia del arte que son maravillosas. Estaba Lourdes Ortiz dándonos unas clases de historia y el arte que yo no me emocionó más en una clase en mi vida. Después venía gente, el director de primer acto, a darnos unas clases de historia del teatro. Medina nos daba unas clases maravillosas de historia del teatro también. O sea, había unos profesores tan fantásticos. Y después estaba José Luis Alonso de Santos, que se ha convertido en un buen amigo, que era un tipo práctico. Era un profesor que nunca te dejó soñar más allá de tus capacidades. Y eso era muy interesante. Te decía, sí, esta profesión consiste en dejarse llevar y en envolverse en el personaje, pero llegará un día donde estés en Socuellamos haciendo una función y tendrás catarro y querrás solucionarlo corriendo y tus motivaciones llegarán por otro lugar. O sea, desde la experiencia, desde el oficio. Entonces, claro, cuando oías eso de... Cuando estabas en el teatro, decías, no, cada día hay que vivirlo distinto. Y dices, bueno, sí, a veces y a veces no. Y a veces pues tiras de recursos. Entonces, desde el primer día después fui acomodador en un teatro. Tú lo sabes. En el teatro Fígaro. Y ver todos los días en el teatro Fígaro lo difícil que era levantar ese teatro. Lo difícil que era conseguir que la gente fuera a la taquilla a comprar su entrada. Ver a actores, actrices como Kitty Mamber o María Galeana o, yo qué sé, o Amparo Larrañaga o tanta gente. Luisa Martín, tanta gente que pasó por allí. Ana María Barbain. Tanta gente con tanto talento. Y, joder, cada día dices, oye, ¿qué taquilla yo? ¿Cuántos vienen? ¿Hacemos la función? O sea, esa dificultad en pleno Madrid, ¿no? Entonces, yo con 19 años, pues viendo la teoría mágica de la escuela y la practicidad durísima del día a día del teatro, pues eso me forjó. Eso me dio, dije, coño, pues los que me tienen una aventura maravillosa, pero difícil, ¿no? Bueno, estamos recibiendo un montón de comentarios. ¿Un montón de verdad? Sí, todos muy elogiosos, muy cariñosos contigo, pero hay uno que te tengo que leer porque sé que te va a tocar. El comentario lo firma Amparo Varó Gonzalo. Es la sobrina de Amparo Varó y dice, gracias por seguir acordándote de ella. Javier, te admiro tanto como ella te quería y lo sabes. Pues Amparo. Amparo Varó Gonzalo. Parecía un juego de palabras. De repente pensé que era una broma porque como Gonzalo también es una persona que la serie... Es verdad. Es que es su sobrina. Pues le mando un beso muy grande. Mira, con Amparo tuve una relación de amor absoluto que se truncó de una forma fatal. Fue un amor de los tres años o cuatro años que estuvimos juntos. Yo me acuerdo que nos pasaban cosas haciendo la serie. La serie tenía un tono límite también. O sea, había momentos que defendíamos tramas que eran indefendibles. Tramas donde los personajes eran muy infantiloides y defendías cosas muy complicadas. Pero había momentos donde... Había muchos momentos en esa serie donde llegábamos a las lágrimas porque era una madre y un hijo en el fondo peleando. Y yo me acuerdo que Amparo se emocionaba muchísimo siempre. Pero no lo veía nadie. Pero yo lo sabía. Yo sabía que estábamos emocionados y estábamos flipando de lo brillante que era estar en ese momento juntos. Y me acuerdo que la gente se reía. La gente se reía y nosotros estábamos llorando. Y yo de repente dije esto es tocar el cielo. O sea, esto es creerte lo que te está pasando. Y que la gente luego ve que es una comedia pero en el fondo los personajes lo están sufriendo que te cagas. Está pasándolo fatal. Entonces, esa adicción con Amparo... Amparo era una mujer muy dura. Muy dura. Era una piedra dura. Era una mujer inflexible. Era una mujer con mucho talento pero no perdonaba a la gente que no tenía talento. Pero cuando llegaba la gente con talento era la tía más... Era una flor. O sea, cuando llegó Carmen Machi cuando estaba Blanca Portillo, cuando estaban Anabel, María Pujar... Cuando había talento alrededor ella era feliz. Y yo recuerdo cuando me fui de la serie lo avisé con mucho tiempo, lo hice muy bien pero fue, claro, precipitado porque Pedro Almodóvar llamó a mi puerta para hacer... Hablé con ella. Hablé con ella. Y entonces rodábamos en julio pero esto pasó en febrero. Entonces, yo intenté a toda costa intentar hacer las dos cosas y no pudo ser. No pudo ser. Pero yo juro que lo intenté. Lo intenté mucho tiempo porque además yo no me quería ir de siete días. Primero porque me ofrecieron dineral, te lo juro, porque no querían que me fuera. Pero ¿qué quieres dinero? Digo, no, no. ¿Qué quieres? No te puedes manchar. O sea, es que Amparo y tú sois ahora mismo las estosas. Es que coño, esto se va a la mierda. Entonces, Luis San Narciso, que tú lo conoces bien y que es un hombre maravilloso y que era un buen amigo, Luis me dijo, no te preocupes. No te preocupes. O sea, tú haz tu vida. O sea, hable con ella. Va a ser una historia maravillosa porque yo le dije, va a ser maravilloso esto. No te preocupes. Ya volverás si tienes que volver y tal. Pero, por ejemplo, Amparo nunca lo entendió. Nunca lo entendió y nunca más nos vimos. Nunca más nos vimos. Y yo me compré mi casa a tres casas de Amparo Baró porque Amparo me dijo, cómprate esa casa. Quiero decir, o sea... Pero porque no te atreviste a volver a ella. No, 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 no. Sí, claro que me atreví. Claro que me atreví. Sí, hombre. Sí, sí, hombre. Había sido muy importante para mí. Compartimos representante. O sea, mi representante es mi madre artística. Paloma es... Juanes. Es mi familia, Paloma. Es una tía fantástica y Paloma era el representante de Amparo. O sea, yo conocía a Paloma, pues no por Amparo, pero por Luis Amparo. O sea, quiero decir, o sea, yo me crié a los pechos de Amparo y eso pues no me lo perdono. No me perdono porque pensaría que se iba a la serie, que se acababa o algo así. Luego todo siguió adelante. Yo sabía que todo iba a seguir adelante, pero... Hombre, pero yo ahora mismo lo interpreto como que te quería tanto y te apreciaba tanto... que habías convertido en tan imprescindible, ella te sentía tan imprescindible que puedo entender que le doliera mucho. Hombre, lo que me parece un poco excesivo es que no os volvierais a hablar. No, no nos volvimos a hablar. De hecho, de hecho, de hecho, quiero decir, o sea, ya estaba muy malita ya y yo le llamaba y me dijo, no, no, mejor no venga. O sea, lo decía con cariño, no, no, otro día vienes y tal. Y yo hablaba con Paloma y me decía, Paloma, le queda una semana, le queda muy poco, está muy mal. Y yo, es que me ha dicho que ya nos veremos. Bueno, ya sabes cómo es Amparo, ¿no? Entonces, era una mujer que fue lo que fue y fue así siempre. O sea, quiero decir, a mí no me engañó, o sea, yo sabía que la decisión de irme iba a ser dura, pero, coño, nunca pensé que iba a ser tan dura. Pero sí, sí, fue así, fue así. Y la quiero y me acuerdo de cosas maravillosas de ella, o sea, no me acuerdo de cosas malas. Para mí eso no es malo, es una reacción, ya está. Eso es, está en el carácter. Pero yo me acuerdo de cosas, de estar con ella y de mis compañeros, cuidado, de todos los compañeros. Yo me acuerdo de Blanca, de Gonzalo, de muchos días mágicos en esa serie, mágicos. O sea, de gente que pasó por ahí, Willy Toledo, estuvo impresionante en todos los capítulos, o sea, Paz Vega, Tony, o sea, fue una fiesta esa serie. Y yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo un día con Amparo, que es el capítulo 20, por ahí, ¿no? Estábamos con la serie y tuvo 200 capítulos, pero el capítulo 20 que ya uno va cogiendo ritmo y ella fumaba mucho también, fumaba mucho como mi padre, fumaba educados como mi padre igual. Estaba fumando todo el rato y estaba nerviosa. Le digo, Amparo, tranquila, ¿qué pasa? Y me dice, estoy muy nerviosa. Y digo, pero bueno, hombre, te vas a poner nerviosa ahora a tu edad, ¿no? Y entonces ella se giró, me miró y me dijo, y me dijo, esto va a más, Javier. Esto cada vez va a más. Y hostia, te lo juro que me lo dijo y dije, hostia, es verdad. Y ahora, y ahora lo sé, va a más. O sea, hay una responsabilidad que cae sobre tus hombros que va a más. Ahora ya la gente sabe que eres tú y que has hecho esto y lo otro y lo otro y lo otro y a ver que nos vendes claro, ¿no? Y hay una parte que tú dices, coño, es verdad, va a más, ¿no? Está por encima de tus hombros a veces está el peso de muchas cosas, ¿no? Del nombre de una serie o ahora mismo defendiendo, hablando de un montón de gente, ¿no? Y esto, ¿por qué me escuchan a mí si no me tendrían que escuchar, ¿no? Entonces, te das cuenta que la gente te escucha y que cuando hablas la gente se calla y dices tú, hostia, ah, coño, sí, que he hecho 50 películas, es verdad, vale, sí, pero esta gente también ha hecho varias. Bueno, me toca hablar a mí. O sea, que la gente se calla y que tú dices, pero si no tengo nada que decir, pero bueno, voy a decir algo. Hombre, y hay algo muy comprensible y es el miedo o incluso el pánico a defraudar. La rioja. La rioja. La rioja turismo. El miedo a defraudar. Bueno, esto que he estado diciendo ahora, de repente ya me estoy, o sea, cuando digo una cosa, al rato, mi otro yo de aquí me dice, ¿pero qué estás diciendo? Es mentira. ¿Sabes? O sea, en el fondo, cuando hice terapia, el terapeuta me lo colocó todo esto muy bien. Y me dijo, ¿qué defraudar qué? O sea, ¿quién por qué? O sea, ¿por qué tienes que pensar en qué van a pesar los demás? Y es verdad, a veces ese peso te lo quitas. Hombre, es que es una presión que a veces puede ser insoportable, ¿no? Si cada cosa que haces, dice, a ver si estoy a la altura de lo que se espera de mí, ¿no? Sí, pero es verdad que eso me lo he quitado. Es verdad, eso es pura pose lo que acabo de decir. Lo que he dicho hace un rato es pura pose. Sí, sí, porque en el fondo dices, ¿qué más da? O sea, si me han llamado a mi paz esta película, pues la hago y después hay tantos condicionantes. Hay tantos condicionantes. Mira la pandemia, mira lo que ha hecho la pandemia. Ha cambiado la forma de ver cine para el resto de la vida de la gente. O sea, ahora mismo las películas, las grandes medios americanas lo van a poner todo en streaming y de repente los cines van a cerrar y yo me pongo a pensar en los dueños de los cines. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? O sea, todo se está desmoronando de una forma que dices, me voy a preocupar yo de mi trabajito, de mi ego haciendo la película. No, hombre, no. O sea, anda que desde que empiezo yo a hacer esto, todos los demás que hacen este trabajo, que lo hacen súper bien y después, ¿qué pasará con las películas? ¿Qué pasará? ¿Dónde se emitirá? ¿Se emitirá? ¿Le gustará a la gente? ¿No le gustará? ¿Todo eso lo tengo que pensar yo? Ni de coña. Lo piensas, lo prepiensas antes, lo te preocupas antes y la estás cagando. Vamos, la cagas para el resto de tu vida. Es absurdo. Antes te he comentado que a mí me parece que tu vida daría para una muy buena serie que tendría mucha emoción, que sería muy reveladora, que sería muy alentadora, muy inspiradora, porque es el caso de alguien que ha llegado muy lejos desde un entorno pues nada propicio. Pero yo creo que habría algunas secuencias estrella en esa serie y una de ellas que has contado alguna vez, incluso la has contado muchas veces, yo te la he escuchado muchas veces, pero no me resisto a pedir que la vuelvas a recrear porque estoy seguro que aquí hay alguien que nos está viendo que no conoce ese momento mítico en el que vienes a Madrid del pueblo cargado con chorizos que te ha colocado en la maleta tu madre y ¿qué ocurre con esa maleta, esos chorizos? ¿Dónde entras y qué sucede? Porque me parece que sería una de las escenas cumbre de esa serie. Ese es el principio, de ahí vamos a títulos de crédito, vamos, eso está claro. Ese es el prólogo. Pues mira, esto es, después de hacer los exámenes de arte dramático, me aprueban, mi amiga Rosa Estevez, que es ahora una gran jefa de casting, a la que amo y amado y amaré el resto de mi vida, entramos los dos al mismo año en la escuela, entonces ella me dijo por teléfono, me dice, hemos entrado, has entrado tú también, porque yo no fui a Madrid a ver los exámenes y había entrado. Has entrado, sí, que hemos entrado, ah, qué maravilla, bueno, nos vemos en Madrid, nos vemos, qué maravilla, septiembre, tal. Entonces yo había ido a hacer, pues eso, dos días, un día, hacer los exámenes y marcharme. Entonces, claro, ya es el momento donde tengo que volver a Madrid con maleta y con una caja que mi madre había preparado de viandas, claro, te vas a Madrid, pues tienes que llevar un, yo llevaba un sobao, llevaba unos chorizos de mi pueblo que estaban muy ricos, salchichón, un trozo de jamón, no envasado al vacío, que no había envase al vacío en esa época, o sea, olía rico. Entonces era una caja de cartón con una cuerda que había atado mi padre y una maleta, una maleta que yo, cómo explicarte, yo nunca he viajado con mis padres a ningún sitio, jamás. En mi casa no había maletas, pues me imagino que era una maleta pues de mi hermana que había ido pues de vacaciones, no sé, o sea, yo jamás viajé con mis padres, yo vi el mar a los 14 años, o sea, eso para empezar, porque claro, trabajábamos en verano, no había, no había, entonces, y fui al mar porque me llevaron mis tíos, una vez, pero bueno, continúo con esta anécdota, entonces, cojo el autobús hacia la calle Alenza de Madrid, que ahora mismo vivo muy cerquita de ahí, que no sabes la ilusión que me hace vivir cerca de donde me bajé por primera vez en Madrid y la primera casita que tuve por ahí cerca que fue en la calle Jaén, al lado de Cuatro Caminos, ahora vivo muy cerca de ahí, entonces, me bajé en la calle Alenza y pregunté, en el autobús, pregunté que cómo se iba al centro, que tenía, cómo se iba a la escuela, a la plaza de ópera, entonces, una señora me dijo, pues hijo, coge el metro, y dije, ¿y dónde está? Entonces, ah, pues mira, creo que es para allá y ahí hay una boca de metro y tal, entonces, ahora los metros están muy bonitos, las entradas, todo no sé qué, pero yo me acuerdo que lo que oí fue el suelo temblando, ¿no? El suelo que tiembla, el... y dije, hostia, ¿esto dónde está? Entonces, vi el agujero y dije, ah, que hay que bajar por ahí, entonces, yo bajé, yo bajé, saqué el ticket, de acuerdo, me imagino que sacaría un ticket, daría un dinero, y entonces, cuando, pues estaba ahí en el andén y cuando se abrieron las puertas del andén, estaba el metro, estaba, no muy lleno, pero había gente, entonces, entré con esas pintas que entraba con esa caja y con esa maleta pequeñita que llevaba y dije, buenos días. Y entonces, y entonces, se hizo un semicírculo, un espacio de semicírculo, te lo juro, o sea, había gente en la puerta, o sea, había gente en la puerta, entonces, entré, buenos días, a tono, dije, buenos días, como se dicen los pueblos, buenos días, buenos días, como le dije, al autobusero, le dije, muchas gracias, al del autobús, le dije, muchas gracias, hasta luego, majo, porque era de Logroño, el hombre, hasta luego, majo, suerte, pues esa era la última cosa que tuve con una persona normal, entonces, llegué al metro, dije, buenos días, y vi qué hizo, y se abrió un semicírculo enorme y dije, hostia, hostia, qué ha pasado, qué ha pasado, no, qué ha pasado, qué ha pasado, ha pasado algo, entonces, al rato, pues ya arrancó, me tuve que agarrar, me quedé en un rinconcillo ahí, y entonces, en la siguiente parada, entró un señor, un señor, pues con un acento extranjero, con un acordeón, y dijo, buenos días, y empezó a tocar, y claro, la gente hizo el mismo semicírculo, y yo creo que me puse tan rojo, que nunca más me he vuelto a poner rojo, si superaste eso, o sea, nunca más, nunca más, el poder del buenos días, es una secuencia maravillosa, de verdad, te lo juro que pasó eso, si la he contado tantas veces, que yo creo que, tendría alguien que rodarla, ella, pero sin mí, evidentemente, pero te juro que, te juro que fue muy revelador, porque, porque los pueblos, tú lo sabes, todo el mundo dice buenos días, y la gente se saluda, con todas las envidias y las celos, que habrá en los sitios, pero la gente es más, no sé, en las ciudades uno ha perdido eso, es imposible, cuando cuentas eso, es imposible no pensar, en la ciudad no es para mí, y Paco Martínez Soria, no, totalmente, totalmente, sí, además yo pensaba, hombre, una película berlanguiana, y digo, no, no, Paco Martínez Soria, es mucho más, sí, extremadamente costumbrista, muy costumbrista, muy popular, y muy costumbrista, sí, sí, y además tal cual, o sea, quiero decir, ese año me atracaron tres veces en Madrid, o sea, imagínate la cara que yo debía tener, madre mía, era el 88, era un año, o sea, quiero decir, la droga hacía, campaba por todo, lavapiés y tal, y había zonas de Madrid, chueca y malasaya, no se podían entrar, ¿no? Pero, pero quiero decir, a la gente no lo atracaban tanto por la calle, pero yo debía tener una cara, una cara preciosa, o sea, tenía que tener una cara atracable, ¿sabes? O sea, este señor tan sano que ha venido con estos colores, este señor tiene que tener algo, ¿no? Entonces, yo qué sé. ¿Y te atracaron con violencia o no te diste cuenta? No, no, siempre me pedían dinero a la cara, siempre me agarraban y me llevaban a un sitio o tal, una vez me puse una navaja aquí, pero bueno, no entrañaba peligro, o sea, tú veías que era más amenaza que peligro. Fueron también secuencias muy divertidas de película, alguna vez te contaré una, pero es que sería demasiado largo. Bueno, estamos, tenemos todo el tiempo del mundo, si es realmente divertida. Bueno, una de ellas era cuando ya era acomodador, porque lo del acomodador fue muy rápido, entonces conseguimos trabajo, pues a los cinco meses o seis meses de llegar, estábamos acomodando, ¿no? En el Teatro Fígaro, y entonces cerrábamos el teatro, un chico, Luis y yo, éramos los acomodadores, entonces cerrábamos el teatro. Luis dejó después todos los estudios y se volvió a vivo, y entonces, Luis llevaba una chupa de estas de cuero, de las que llevaban los años 80, yo no, yo no tenía un duro todavía, hasta que no me llegaba ni para el mes, pero llevaba una chupa de cuero, y entonces siempre nos teníamos, siempre salía el teatro, era la segunda función, acabamos a la una, cerrábamos nosotros el teatro, echábamos la verja, o sea, imagínate, era un teatro que confiaban en nosotros, que acabamos de llegar, entonces cerrábamos la verja, estábamos la taquillera, los tres acomodadores, el director, y los actores que se iban, y ya está. Entonces, chicos, cuando el actor se haya marchado, venga, que cerra la verja, ¿no? Entonces cerrábamos la verja, y nos íbamos corriendo al metro, teníamos que ir hasta Alvarado, donde vivíamos, ¿no? Entonces cogíamos la línea azul, la teníamos que coger en el sol, me imagino, entonces corríamos hasta la puerta del sol, y teníamos el último metro, el último vagón, entonces, en ese último vagón, este iba, Luis iba con unos cascos, con un Disman, que le habían regalado su padre, y yo, con el Disman ni nada, y entonces entraron estos dos personajes, ¿no? Entonces, de repente entraron estos dos personajes, o sea, que venían de un lugar muy feo, venían de un sitio muy feo, no sé, y venían necesitados de, necesitados de dinero para irse a comprar algo, ¿no? Entonces, de repente, me acuerdo que el tipo sacó una navaja, y, bueno, y Luis, que es lo gracioso de la historia, es que Luis ni se enteró. Estaba su rollo con la música. Con su rollo, con la música, y entonces el tipo, me puso la navaja así, bueno, él me enseñó primero sus heridas de guerra, me dijo, mira, mira, todo tal, o sea, yo necesito esto, necesito que me, pincharme, no sé qué, esas cosas que hacían, que eran muy terribles. Digo, pues, a mí yo me asusté muchísimo, entonces sacó la navaja, me dijo, yo no quiero hacer daño, pero dile, pero está, aquí viene la frase, dile a tu amigo que me dé su chupa. Entonces, yo dije, entonces yo me giré, el otro estaba así. Y yo me, o sea, no reaccioné, yo dije, tengo que hacer tanto esfuerzo para lo que acabas de pedir, seguro que en el camino la voy a cagar y esta navaja me vas a hacer daño. Entonces, no hice nada, me quedé petrificado, no me meé ni nada, pero me quedé petrificado, el tipo se empezó a poner muy nervioso y llegamos a la siguiente estación, vacía totalmente, y entonces salieron corriendo. Estábamos solos en el metro, o sea, en el vagón, había como dos personas más y tal, y salieron corriendo, vaya, no sé qué, entonces me amenazó, dijo cosas, no sé qué, pero vio que éramos dos pardillos, o sea, que no teníamos un duro, ¿no? Pero entonces, me acuerdo que ya después cuando le cogió el aliento, le dije a este tío, tal, no sé qué, ¿qué ha pasado? Ah, ¿quiénes eran? ¿Cómo no quieres eran? ¿Sabes? Como, no quieres eran, imbécil. Estas eran las cosas que me pasaban, ¿quiénes eran? No quieres eran. ni le conté que pedían su chupa, ni nada, dije, estoy imbécil, pero dame, o sea, cuando me dijo, dame la chupa de tu amigo, dije, esto es un trabajo, esto es un trabajo, no sabes lo que me estás pidiendo. O sea, la conversación de ellos, diciéndole, oye, perdona Luis, sí, dime qué, no, mira, es que estas personas quieren tu chupa, ¿para qué? O sea, no, no, o sea, me bloqueo, la violencia me bloquea, me bloquea. Javier, estamos acabando ya esta charla, sigo recibiendo mensajes de, aquí veo uno de Yolanda, de Yolanda Covelo que dice, creo que estamos muy embobados y embobadas escuchándote Javier. Elena Fernández Santiago dice que con la anécdota del metro se le han saltado las lágrimas de la risa. Qué bien, porque sabes qué pasa Elena, te voy a decir una cosa que es que es sinceridad total, yo no soy gracioso, o sea, y esto, esto tampoco es falsa humildad, o sea, hay gente, en mi pueblo había gente mucho más graciosa. El gracioso era tu padre. Bueno, mi padre era muy divertido, no sé si gracioso, pero muy divertido, todo el mundo quería estar con él, tengo amigos muy divertidos, y después hay actores muy divertidos, en la escuela de arte dramático yo era el número 15, o sea, de verdad. Entonces, creo que lo interesante es que haber seleccionado bien las cosas para, o sea, creo que en este engranaje que es esto de hacer películas, he sabido leer bien los textos, y los que me han hecho gracia, los he defendido a muerte, ¿sabes? O sea, pero de repente he dicho, qué maravilla que haya gente más brillante que yo, que me ponga estas frases en la boca. O sea, yo me acuerdo cuando hacíamos cosas en Siete Vidas, hasta cuando estaba Carmen Mach y Gonzalo, ya que estábamos hermanados, y ya nos meábamos de la risa, cuando hacíamos la lectura, la previa, porque esto lo hacíamos frente al público, cuando durante la semana leíamos el capítulo, se leía siempre, pues habíamos terminado el rodaje, y esa misma tarde, después de comer, leíamos el capítulo, o al día siguiente, no me acuerdo. cuando leíamos el capítulo, yo ya sabía que iba a haber frases que yo no iba a poder decir, de la risa que me iba a dar mirar a Carmen Machi, o a Gonzalo, o a Blanca, o a Amparo, o sea, digo, yo esto no lo vamos a poder hacer, o sea, qué maravilla que haya gente tan divertida, que haya escrito esto tan divertido, porque la gente piensa que yo soy divertido, y lo que son divertidos es cómo hago mi trabajo, cómo afronto mi trabajo, frente a las cosas brillantes que la gente escribe, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo siempre me he negado, Luis, a ser presentador de los Goya, a hacer no sé qué, a hacer el presentador de un festival, o sea, porque no sé, o sea, si me mandan un guión bueno, pues digo, hostia, venga, lo hago, pero yo como Javier Cama. No confías en tu capacidad para la improvisación. Hombre, la improvisación sí, sí, ya con los años ya tienes una cierta capacidad, pero tengo una posibilidad buena y otra mala, me puede salir muy bien, o me puede salir muy mal, entonces claro, tener la fiabilidad que tiene Anabel Alonso, por ejemplo, o otros actores frente a la chispa de que pasa cualquier cosa, y de repente, ¡pah!, y la gente hace, ¡pah!, a veces me ha pasado, a veces reconozco que sí, que pasa, pero otras veces no tengo confianza en mí mismo, bueno, ahora eso, ¿sabes? En cambio, sí, claro, si los guiones me los escribe Diego San José, pues ya de repente digo, ¡ah, vale! Gran guionista, Diego San José. Claro. Yolanda Jóvenlo también, escribo un comentario que me apetece leerte, porque te dice, se agradece la mención a Willy Toledo, muy buen actor, defenestrado por, se le ha interrumpido ahí el mensaje, pero suponemos que quiere decir, pues por sus convicciones ideológicas expresa de una manera tan consciente. Este país es un desastre en ese sentido, es verdad que, bueno, yo recuerdo a Willy, es que es un actor maravilloso. O sea, lo es. Y un muy buen contador de chistes. Bueno, no lo he tratado mucho como amigo, si es verdad que tenemos amigos en común, Natali Poza o Pilar Castro, ahora he trabajado mucho con Alberto San Juan en Sentimental, y sí, a mí me han tristecido mucho el trato que ha recibido, muchísimo. El trato y el veto. Y el veto, y el veto, sí, sí. Pero, por ejemplo, me alegro mucho que ahora está trabajando mucho, está haciendo cosas muy interesantes, y yo creo que es que, quiero decir, es que el talento va a sobrevivir, o sea, es que ese tipo tiene mucho talento, entonces, bueno, ahora está, creo, está lo de los amigos, los de Midas, ¿no? Esto de Midas. Sí, la serie con Listosar, sí. Estaba la serie con Listosar, estaba la serie con Bardem, se suspendió, creo, la de los tres. Se suspendió, sí. Y después está haciendo teatro también con una cosa de Mallorca, o sea, está en un momento fantástico, y espero que vuelva por sus fueros, porque es que es un talento, es que no podemos derrochar talento en este país, y él lo tiene, lo tiene mucho, y después es que, es que me acuerdo de momentos hilarantes con Willy, hilarantes, pero hilarantes, es un tipo muy libre creativamente. Yo creo que, yo creo que la serie le agarraba, le constreñía un poco, pero un tipo muy divertido, muy divertido, muy libre de él, su cabeza disparada, y después estuvo en un momento brillantísimo, ese momento fue el momento de Willy, o sea, de ahí salió... El otro lado de la cama, ¿no? En la época del otro lado de la cama, fue muy brillante. Sí, 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 después empezó con Ares de la Iglesia, o sea, hizo cosas maravillosas, y nos regaló capítulos brillantísimos, me pasé muy bien. Sí, sí, con Willy, claro que sí. ¿Quién te consiguió el trabajo de acomodador del teatro? ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, esa persona también merece un tributo por nuestra parte. Bueno, pues es que es un tributo, es una persona muy conocida, es una persona que ya he nombrado, y es Luis San Narciso. Ah, el mismo Luis, vale. O sea, Luis San Narciso, antes de ser director de casting, e inventarse esta profesión, porque en parte se la inventó él con Luis Jiménez, o con... Paco Pino también, sí. Paco Pino, perdón, que trabajó Luis Jiménez con Paco Pino. Siempre soy disléxico, entonces, o sea, Paco Pino, Luis, entonces, Luis era el ayudante de dirección del teatro, del teatro Fígaro. Entonces, él trabajaba con el director directamente, éramos Luis, el director, los tres acomodadores y la taquillera, los cuatro acomodadores. Entonces, Luis dijo que para darle un aire nuevo a tal, al teatro, pues que la idea era traer a estudiantes, a gente que amara el teatro, que quisiera el teatro, y nos dio esa oportunidad. Y yo, bueno, quiero decir, Luis y yo entablamos, no entablamos la amistad que tenemos ahora ahí, o sea, porque evidentemente él tenía mucho curro, y él estaba también en el teatro Marquina, estaba en un montón de cosas, ¿no? Buscándose también la vida. Y luego ya cuando se convirtió en un jefe de casting, pues ya lo flipé. Y yo dije, qué maravilla. O sea, es un tío, es una persona increíble, Luis. Sí, y que ha sido providencial para muchísima gente que yo conozco. Bueno, a mí, bueno, de hecho, la oportunidad de Siete Vidas me la dio él. O sea, él estaba en Siete Vidas. Y él, por ejemplo, me dio tres o cuatro capítulos anteriormente en Periodistas para probarme. O sea, él luego me dijo, te estábamos probando. O sea, en Siete Vidas llegué haciendo tres o cuatro capítulos en Periodistas un año antes, ¿no? o unos meses antes. Entonces, sí, sí, estaba probándome él. O sea, él sabía que había hecho algunas cosas, pues el señor, señor, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, nos dejamos de ver unos años, pero luego, bueno, yo le adoro. Le adoro porque además es un tipo de una agudeza y de un control y de un conocimiento de la profesión que es brutal y yo muchas veces le llamo para pedir consejo y para charlar con muchas cosas. O sea, quiero decir, le conozco de antes. O sea, no soy un actor pidiendo trabajo, soy un amigo. Podemos disfrutar ahora en Sentimental de SESGAY. La gente enseguida te va a poder apreciar en el olvido que seremos, que además me parece que es un programa doble estupendo para enseñar tus múltiples registros y posibilidades como actor. Pero ¿cuál es tu siguiente ilusión profesional? Mi siguiente ilusión profesional, fíjate, o sea, llevo un año desde que rodamos Sentimental en febrero. Cuando no trabajas, estás ansioso. Eso me pasa. Estoy ansioso. Cuando no trabajo, estoy ansioso. O sea, estar en un rodaje me pone a la pena. a mil. Me pone a mil. Es tu droga. Sí, es algo, yo creo que es una, yo creo que se me dispara alguna hormona. O sea, a mí me, cuando estoy en un rodaje, por ejemplo, como en el de Bota Juan, o vamos Juan, o estoy rodando con Pablo Sorrentino en Roma, o con Fernando Troeba en Colombia, o con David en Marial Medina. O sea, cuando estoy detrás de una historia que me emociona, que quiero, que hay un director delante que está peleando por hacerlo bien y tal, me refiero a estas últimas, porque han sido más o menos las últimas de las que puedes hablar, con Sesc, por ejemplo, que es un tipo con el que he hecho cuatro películas. O sea, tengo que calmarme en el rodaje. O sea, por ejemplo, Sesc, que me conoce mucho, o tal. Fernando, ahora que me ha empezado a conocer más, me dice, pero tranquilo, o sea, cálmate. O sea, no puedes tener esta energía todo el tiempo. Y le digo, sí, la tengo. O sea, tengo, sí, 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 sí. Yo tengo una energía todo el tiempo en alta, alta, o sea, tengo una energía siempre disparada hacia lo eufórico, hacia lo divertido, hacia lo participativo, hacia que la gente se sienta bien, a hacer bien el trabajo. O sea, cuando hay escenas difíciles, bonitas, interesantes, o sea, me pongo, me pone a mil, me pone a mil hasta el hecho de haber, de haber olvidado un poco mi vida personal, que nunca lo he olvidado, porque tengo claro que mi vida es una cosa y el trabajo es otra, pero el trabajo, o sea, haber un día, darme cuenta, haberle hecho caso a Fernando, haberle hecho caso a Alonso de Santos, haberle hecho caso a mi intuición, o sea, doy gracias a Dios, porque no creo en él, pero doy gracias a los astros, o sea, doy gracias a algo que se puso delante de mí, que dije, yo tenía que pertenecer a esto, tenía que estar aquí, pero no para ser brillante, ni para marcar una época, ni para su puta madre, sino para pasármelo tan bien, para conocer a gente tan bonita, para disfrutar tanto de esta profesión, porque además, es lo que dices, al principio has dicho, llevas ya casi 30 años, entonces la gente que empieza, la gente que empezaba, cuando yo empezaba, había una especie de ansia por hacer cosas, por, y qué hago ahora, y dónde voy ahora, y cómo conozco, y cómo voy a empezar yo a esto, y cómo, entonces yo creo que tiene que haber un componente que es la paciencia, o sea, si te gusta lo que estás haciendo, si tienes compañeros al lado que podéis hacer un grupo de teatro, o ir haciendo cosas, o ir haciendo, si tienes paciencia, y el ego no muy disparado, para que cualquiera que te diga, mira, no has conseguido este casting, o no, o sea, para seguir adelante, decirles que, que esa mezcla de paciencia, y de inconsciencia, y de no tener unos sueños demasiado, disparados, demasiado gigantescos, que yo puedo decir que yo jamás, jamás en mi vida, he soñado trabajar con Pablo Sorrentino, primero porque Pablo Sorrentino no existía, es más joven que yo, pero yo jamás he soñado con trabajar con Tueva, o con Almodóvar, me refiero a cuando estudiaba, o me refiero a cuando estaba en mi pueblo, ya ni te cuento, o sea, eso, no existía eso, pero ahora cuando hay niños que con 13 años, yo es que quería ser actor, porque yo vi las películas de Billy Wilder, digo, Billy Wilder, yo creo que los días los 35, la primera película de Billy Wilder, o sea, he llegado tardísimo a todo, pero el hecho de no tener unos sueños demasiado ansiosos, creo que me han salvado de algo, y después ser muy buen espectador de lo que decías, de las frustraciones de los demás, o sea, yo veía que había mucha gente que se frustraba con cosas, porque sus sueños eran muy ambiciosos, o sea, ¿por qué hace él esa película y yo no? Y hombre, igual alguna vez he pensado, digo, coño, ¿por qué hace él esa película y yo no? Pero no ha sido, no ha formado parte de mi carácter eso, o sea, he visto que hay gente que se ha frustrado tanto que se ha enfadado con la profesión, que se ha enfadado con el mundo, y en el fondo, pues tú veías que era una persona sin tanto talento, también, y dices, sí, claro, si alguien se atreviera a decirte la verdad, es que la putada de esta profesión es que esta profesión te ha elegido, te ha dejado entrar, pero en cualquier momento te va a dejar salir por la puerta también, o sea, ya sea por tus opiniones políticas, ya sea por un accidente que tengas, ya sea porque la vida te pone en otro lugar, o porque tengas una familia, yo qué sé, o sea, la vida te va, la vida, tú con tu vida va a modificar quién eres, Entonces, no sé, me imagino que esa falta de ambición desmesurada, que estoy seguro que la tengo también, seguramente ahora saldrá por aquí este otro y dirá, eres un ambicioso de personas, ¿sabes? Y después dirá, no, no eres tan ambicioso y tal, porque peleas con tus, con tus voces internas, ¿no? Pero me imagino que ahora haciendo resumen al final, digo, ¿cómo decirle a alguien que, 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 que se anime a esto? O sea, el otro día me preguntaron, una cosa rarísima, que luego, yo te juro que al principio no sabía ni quién era, ¿no? Oye, ¿qué te parece que Gloria Camila sea actriz? Y yo dije, ah, pues me parece muy bien, o sea, ¿y quién es? Entonces, la hija de Ortega Cano, dije, pues, ¿y quiere, pero quiere ser actriz? Sí, sí, claro, es que va a estudiar arte, arte dramático, le digo, ¿pero cómo le voy a decir yo a alguien que no estudia arte dramático si le hace ilusión? Entonces, como que lo valoraron muy positivamente, porque lo entré como a saco con esa pobre muchacha, ¿no? Y yo dije, pero, o sea, además estaba en un estreno de unos amigos, le digo, ¿tú sabes lo que cuesta poner esto de pie? O sea, cualquiera que venga aquí con ilusión, incluso con falta de talento, pero cualquiera que venga aquí con ilusión y con ganas de tirar hacia adelante, es bienvenido, o sea, es muy complicado sacar adelante esto. Entonces, te juro que sí, sí, estoy intentando como manejar esa energía que ya sé que la energía la tengo, es una energía que viene conmigo, pero moderarla un poco, o sea, moderarla, o sea, no acaparar tanto, que soy a veces demasiado presente. Bueno, ¿sabes que este ciclo de charlas, en el que ahora mismo nosotros estamos hablando, cumple 25 años en febrero, y en diferentes épocas, y ha habido, pues, como en total, 260 sesiones de estas charlas, esta ha sido la más larga de toda la vida del ciclo. Es que me acabo de dar cuenta que llevamos cerca de hora y media, o sea, casi un partido de fútbol entero, pero... Pero ¿y hay alguien escuchando? ¿Hay alguien escuchando, pobrecito? Yo, sí, 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 los comentarios no engañan. Sí, sí, hay alguien escuchando, pero que es que se me ha hecho corto, o sea, ha sido la más larga y se me ha hecho corto porque ha sido muy entretenida, muy motivadora, muy reveladora de tu vida, de tu personalidad, de tu manera de estar en el mundo, y yo no he dejado de pensar en tu mamá. Digo, ¿qué estará pensando Araceli si no estará viendo? Ojalá. Pues Araceli estará diciendo, ¿para qué cuentas todas esas cosas, hijo? Porque Araceli es un poco para adentro también, ¿sabes? O sea, si Araceli está diciendo, es que cuentas demasiadas cosas, es que estás todo el rato como eufórico. O sea, cuando voy a los programas estos de detenimiento, dice, ¿qué te pasa? Que entras en un plató y te pones, le digo, mamá, entro en un plató y me enciendo. No pasa nada. O sea, luego ya me modelo y tal, pero es así. Fíjate, acabo de recibir un comentario, bueno, de Celia Lanaspa, que dice, vaya lujo, Joli López, estaría escuchándoos todo el día y muy emotiva, se ha hecho corto, enhorabuena, somos muchos. Ahora, claro, como has dicho, hay alguien escuchando, ahora se ha permitido. Hola, hola a todos. Oye, pues ya está. Pero es muy bonito y muy emocionante todo lo que están contando. Lo que quería preguntarte un poco, era al principio de todo, digo, espera, voy a dejarle hablar porque has hecho una introducción tan bonita que digo, estoy seguro que voy a levantar el dedo y te voy a cortar esa inspiración tan linda que tú haces, además tú hablas muy bien y eres un príncipe. Pero de repente te quería preguntar ¿para qué público estamos hablando? ¿Para quién? O sea, cuando dices universidad, digo, esto que es universitarios, gente que está estudiando artes. No, vamos a ver, esto es un ciclo organizado por la universidad, pero como todas las charlas online, se puede ver en cualquier parte del mundo y cualquiera puede acceder. Antes de... A cualquiera, cualquiera, vale, vale. Esto, claro, cuando has venido de forma presencial, sí que estamos en la universidad y había universitarios o no universitarios que venían atraídos por ti, por el motivo de la charla o por lo que fuera. Pero aquí, aquí nos han escrito gente que nos estaba viendo desde Bélgica, que de repente se entera por las redes es que mantenemos una charla contigo y entran y nos ven. Vale, es que a veces cuando haces estas charlas, pues piensas que... Bueno, cuando te llaman para hacer charlas de este tipo, pues piensas que hay un tipo de público en concreto, ¿no? Pues a veces son estudiantes de arte dramático, a veces son... Yo qué sé. Bueno, yo no pienso mucho en eso, digo, pues ¿para quién estaría hablando? ¿Quién estará ahí detrás? O sea, el 20 de lo que estará... Estaba pensando, ¿sabes qué estaba pensando en muchos momentos de estas charlas? En si nos... Estaba viendo un chico de un pueblo español, de La Rioja, por ejemplo, que sabe que eres riojano y que se engancha para verte y que él quiere ser actor. Digo, ¿hasta qué punto esta charla le puede resultar muy motivadora, ¿no? Para que este chico decida salir del pueblo, ir a Madrid e intentarlo, ¿no? Mira, otra de las escenas de esa serie absurda que nunca va a suceder, que sea la serie de mi vida, otra de las escenas sería, una vez, hace relativamente poco, di una charla, un amigo me dijo, oye, entra porque, claro, como ahora las clases son online y tal, durante el confinamiento, me dijo, pues, da una clase para esta escuela de arte dramático y tal, era Juan Codina. Sí. Y me dijo, y estás ahí con los alumnos y hablamos un rato tú y yo y pues para motivarles porque, claro, los chicos están en sus casas, eso está siendo duro y tal y, claro, pues están pagando sus clases y tal, hay que motivarles de alguna forma. Claro, entramos y tal, Entonces, me pongo a hablar y de repente me pongo a hablar, pues, de La Rioja y no sé qué y de cuando yo iba y cuento una anécdota que siempre me dice, me dice, Juan, ¿y cuándo fue la primera vez que tú eres consciente de que la primera, el recuerdo de teatro que tienes, ¿no? Entonces, de repente, bueno, acabé llorando, pero no lo voy a hacer ahora porque espero que no. Entonces, de repente dije, pues mira, me acuerdo en mi pueblo ir por la calle Mayor con una silla de Enea arrastrándola y otra de pinza, mi hermana iba con la de Enea, yo con una de pinza o algo así, de la piscina o de no sé qué o de una del pueblo porque había unos, había un coche alrededor que iba diciendo, esta tarde en la plaza, teatro, no sé qué, los entremeses, de no sé cuántos, entonces mi madre le dijo a mi hermana, llévate al niño al teatro, coño, llévatelo a la plaza, que vea el... Entonces, me acuerdo, me acuerdo de yo yendo por la calle Mayor del pueblo hasta la plaza y tal. Entonces, yo conté que yo conté que la primera sensación que tuve era que yo me senté en la sillita esa, que había un remolque, que había un telón un telón, una tela, porque era una tela, un remolque en el mitad de la plaza y que había un cierto barullo detrás porque estaban preparando tal, entonces estaba la música, de la música como una música medieval, así como de flauta, así no sé qué, y yo tuve el impulso inevitable de mirar que había al otro lado de esa cortina. Entonces, yo estaba, mi hermana se había puesto a hablar con otras de sus amigas, no sé qué, pues el pueblo, entonces yo me acuerdo que me levanté y descorrí y miré tres segundos y vi lo que había detrás. Entonces, siempre me lo invento, es una cosa como, o sea, no me invento eso porque eso fue así, pero siempre me invento lo que vi, o sea, muchas veces digo, ¿qué vi? A veces vi a una mujer amamantando a un niño, a veces vi a uno poniéndose los calcetines y diciéndome, niño, ¿qué haces ahí? ¡Fuera! A veces vi a unos como preparando unos instrumentos, o sea, no recuerdo lo que vi porque tenía muy poca edad, tendría seis años, siete años, como mucho, ¿eh? Y entonces, de repente, uno de los chicos que estaban mirando, que por cierto eran todos guapísimos y guapísimas porque yo dije, qué gente tan guapa sois, o sea, era una pantalla, ahora estamos tú y yo, ¿no? Pero de repente había, cada uno tenía su pantallita y entonces eran como 70, había muchos, había varias pantallas, ¿no? Entonces, de repente uno dijo, oye, Javi, yo soy de tu pueblo. Y dije, ¿cómo? Soy Pablo. Y dije, Pablo, ¿quién eres? A ver, entonces me puse a buscar Pablo, ¿quién eres? Me dice, es que te voy a dar una sorpresa. Y yo digo, ah, pues dime. Entonces, coge la cámara, dice, cuando has contado lo de la plaza mayor, la calle mayor, era esta. Y hace, da la vuelta y veo la calle mayor de mi pueblo. me quedo sin palabras, me quedo sin palabras, me voy a llorar y digo, Pablo, ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, entonces de repente, Saúl, otro de los niños, dice, somos de tu pueblo. Entonces, Saúl y Pablo, que son de mi pueblo, a los cuales ya he incorporado en un chat, evidentemente, los amo para siempre, nos llamamos los titiriteros, evidentemente. Entonces, yo me eché a llorar y dije, ¿pero quién eres? O sea, soy el hijo de Norberto, estoy aquí, vivo en la calle mayor, en la casa de mis abuelos. Entonces, de repente, mi cabeza, mi cabeza se fue tan para atrás, Luis, que yo le dije a Pablo, le dije, yo, que sepas que yo ya te amo para siempre. A ti y a Saúl, cualquiera de estos perros que os hagan, estos 70 que están aquí, como os hagan una pataveta, yo soy vuestra madre y vuestro padre y voy a pelear por vosotros y por todos vuestros compañeros. O sea, hubo una cosa como tan bonita que de repente dije, ¿pero cómo me has hecho este regalo, Pablo? Yo pensaba que os estaba dando una charla aquí, un coñazo, como todas mis virtudes de actor y mis recuerdos y no sé qué y tú me has destrozado el corazón. Qué bueno. Cuando hizo así y puso toda la calle mayor, además desde la perspectiva de la que era, tal cual la perspectiva, hostia, no pude evitar ponerme a llorar, quiero decir, o sea, me aguanté, pero no pude evitarlo, o sea, es verdad que en estas pantallas no se ve nada, ¿no? Pero dije, hostia, la vida, la vida, la vida te sorprende. Por eso, un actor, por mucha experiencia que tenga, tiene que llegar a los rodajes siempre abierto en canal para que cualquiera, ya sea el director, más abezado o el figurante más insospechado te dé la lección de tu vida. Entonces, claro, a partir de ahora, pues Pablo y Saúl y César, que es otro de los chicos que está estudiando pero en otra escuela, tú te imaginas, además tú te imaginas, o sea, hay tres chicos de mi pueblo estudiando arte dramático en Madrid. Genial. Entonces estoy, estoy como si fueran mis polluelos, o sea... Totalmente, qué bonito. Estoy emocionado con ellos y claro, y Pablo, además hijo de Norberto que es de mi edad, su padre es de mi edad, o sea, lo conozco. Tuve un rebote de cosas, de emociones en ese chat que dije, pero ¿qué hago yo aquí ahora hablando? Si tendrías que hablar tú. Qué bueno, pues ojalá, ojalá no se hayan visto ellos. Bueno, oye, Javier, qué pesados, ¿no? He dicho antes que habíamos durado lo de un partido de fútbol pero ahora estamos en la prórroga. Estamos a punto del gol de Sergio Ramos. Perdona, del gol de Najim, que es el gol que más tenemos aquí. Pero es que golazo metió, aquel gol. Claro, que golazo, el último instante de la prórroga, eso sí que fue un milagro. Exacto. Cada uno ve el gol del que le interesa. No, pero perdona, ese objetivamente es uno de los goles más sorprendentes y más emocionantes de la historia del fútbol. Al margen de que si eres ya del Zaragoza es lo máximo y lo más bonito que te pierdas. Ese nombre precioso, Najim, que a saber de dónde vendría ese señor tan maravilloso, ¿de dónde venía Najim? Él es de Ceuta. Qué maravilla, ¿ves? Sí. Y él es un gran amigo mío, por cierto, ahora. Sí, sí, sí. Es un tipo estupendo, Najim. Te das un saludo. Y todos los zaragocistas, pues claro, le tenemos una una devoción eterna porque nos hizo nos hizo felices. Como por, aunque sea muy fácil lo que voy a decir, como tú nos haces felices cada vez que tenemos trabajar, Javier, de verdad, que nos da siempre mucha emoción, mucha diversión, que disfrutamos mucho de tu trabajo, de tus interpretaciones y de momentos tan especiales como el que nos ha regalado esta tarde con esta charla. Yo le quiero decir a tu madre, a Araceli, si nos está viendo, que evidentemente ella tiene que estar muy orgullosa de ti, pero es que estamos muy orgullosos de ti, todos, todo el mundo nos sentimos muy orgullosos de ti. De verdad, Javier. Yo sé que hay gente que no, yo sé que en este grupo de todos tú englobas a demasiada gente, hay gente que no, pero tampoco me importa, o sea, no peleo porque todo el mundo esté muy orgulloso de mí, pero me hace mucha ilusión que haya gente feliz por mí y orgullosa, claro, pero feliz es una maravilla, o sea, cuando la gente, y además te diría una cosa, la gente es muy cariñosa, la gente en general, porque a veces cuando decimos la gente, siempre usamos la gente de forma despectiva y lo intento evitar, pero cuando la gente es en forma positiva, ahí sí meto a miles y millones de personas, o sea, yo siento un cariño, o sea, que me sobrepasa, o sea, que yo digo, ¿para qué tanto? ¿para qué tanto? O sea, repartíselo a más gente, que yo ya estoy sobrado, ¿no? Pero es verdad que ahí siento muchísimo afecto, o sea, muchísimo, desde el principio, además, siempre he sido un actor muy popular, puedo hacer mucha televisión y mucha, tal, ¿no? Pero sí, aparte de que habré tenido mis dudas y mis cosas y habré pasado por valles y por montañas, la gente siempre ha estado ahí y además hay una cosa maravillosa de la gente, entre comillas, y es que se olvidan de lo malo, Luis, no sé si te pasa. Sí, es verdad, tiene una memoria selectiva que es una maravilla, efectivamente. Maravillosa, entonces hay veces que dices, no, aquella película que yo hice que fue muy mala, es que nadie se acuerda, la gente se acuerda de las cosas bonitas que te pasa, y luego ya, cuando sales al extranjero que evidentemente ahí salen como las cuatro o cinco joyitas que has hecho, pues de repente te parece como que hay otra perspectiva, ¿no? Dices, esta gente qué cariñosa es porque se acuerda de lo bueno, dicen, no coño, es que aquí solo han visto eso, ¿no? Pero cuando aquí todo el mundo ha visto también lo que has hecho mal, lo que te ha salido mal, lo que a veces te has resbalado, o sea, la gente perdona de una forma maravillosa. Es muy cariño. Y tienes razón, yo siempre he pensado que la inmensa mayoría de la gente en general es muy bondadosa, lo que pasa es que los malos, aunque sean muy pocos, son muy ruidosos y tienen mucho poder. Eso es lo que pasa. Los malos, yo creo que hay más equivocados que malos, pero hay muchos, ¿eh? Sí, sí, o sea, no sé, pero bueno, ahora quiero decir, es que yo creo que el único camino es convencerles de que lo que hacemos es bonito y bueno y cariñoso. O sea, cuando uno le dice, no, es que no te postulas, no eres tan, te significas tanto frente a, no sé qué, digo, yo creo que nos significamos con nuestro trabajo. O sea, hacer las cosas bien, o sea, yo soy actor, hacer las cosas bien, que la gente se divierta, hay muchas personas que igual no han visto cine español o que han estado en contra del cine español. ¿Te acuerdas cuando la gente decía, el teatro está en crisis? ¿no? Que era una frase maravillosa de los 90, o de los 90, no sé, no sé. No, esa frase se dice desde el principio del teatro, de la historia del teatro. pero que se puso muy en boga hace poco, ¿no? Y entonces, cuando de repente la gente decía, no, yo no veo cine español, o sea, parece americana, no parece española, ¿no? se olvidaron un poco del teatro y la gente como que reivindicaban, esa gente que no le gustaba el cine español reivindicaba el teatro, ¿no? Porque ahí sí que, entonces dices, pero si somos los mismos. O sea, yo a la gente le digo muchas veces, señora, somos los mismos, los que hacemos la tele, somos los que hacemos el cine, los que hacemos el teatro y los que hacemos un poco, pues, esta aventura de las películas y los audiolibros y de los programas de televisión, o sea, si es que hemos venido para quedarnos, si es que somos estos, de vez en cuando vienen unos, se mueren otros, otros lo dejan, pero siempre hay una mezcla de talento y de tozudez en esta profesión que representamos en nuestra época, somos nosotros, no se ponga tan nerviosa, señora, mire si hago una película que va a ver usted, que somos los de amar, los de amar es para siempre, hacen teatro también y hacen películas también, no se preocupen, estamos ahí todos. Te leo, para acabar, algunos comentarios que me han llamado la atención, Pilar dice, ha sido delicioso, a Javier lo cogerías y lo pondrías en el sofá pa fijo, como si fuera un osito. No tengo ninguno por aquí de mis hijos, pero ositos, en esta casa hay ositos, lo puedo asegurar. Dice también, José Luis Gómez, saludos desde tu pueblo, Albelda de Iregua, José Luis Gómez, como el gran actor y director de teatro. Hay un José Luis Gómez en mi pueblo, que lo quiero mucho, pero lo quiero más que al actor, fíjate lo que te digo. Y también vuelve a escribir la sobrina de Amparo Baró, Amparo Baró Gonzalo, si tú quieres un día hablaremos, eres genial, gracias por esta maravillosa entrevista. y hay una que de alguna manera resume todo, que dice del Yoli López, una profesora de la Universidad de Zaragoza, Soriana, que dice, muchísimas gracias por ser tan tú. Tan tú. A mí, yo lo que no quiero es, a veces, si uno se dedica a esto, es para no ser yo, ¿sabes? Uno se dedica para ser otros. Hay frases, gracias Yoli, primero punto uno, gracias Yoli, gracias Pilar, gracias a todas las cosas bonitas que habéis dicho. Hay una frase que a mí me saca un poco de quicio, que es, no cambies nunca, ¿sabes? Que es esa frase, hijo, hijo, por favor, no cambies nunca. Coño, qué frase tan conservadora, ¿sabes? Es como, no cambies nunca, estás cambiando todo el día, ¿no? Sí, lo que pasa es que está dicha con muy buena intención. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿cómo que no cambies nunca? Déjame cambiar a mejor. No, 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 y cambiar a mejor, y déjame equivocarme, y déjame cagarla, y déjame pegarme trastazos, es que, es que además pegándote trastazos es cuando, estas profesiones siempre, los éxitos te llevan a un lugar como muy, muy equívoco, ¿no? El fracaso, no sé, allí le hablaba Rafa Nadal en la tele del fracaso, de la cara, le preguntaban sobre su cara de fracaso, dices que se te queda una cara como que estás mirando un sitio, como que no estás ahí, ¿no? Y de repente dices, es que hay que fijarse en las caras del fracaso, es que la gente que pierde es la gente en la que hay que fijarse, es que vamos a morir todos, entonces está bien que dejemos un poco la tontería del éxito por el éxito, tal vez es verdad que el éxito es muy gratificante y sentirse querido es maravilloso y sentirse, pero hay que fijarse en la gente de alrededor que fracasa también, hay que ayudar a la gente que fracasa, porque, y sobre todo entenderla, ¿sabes? O sea, empatizar con el fracaso es fundamental, estas sociedades están triunfantes, sobre todo ahora mismo que nos hemos visto todas las vergüenzas un poco con esta crisis tremenda y terrorífica sanitaria, pues está bien que sepamos que también hacemos, también nos equivocamos y fracasamos y que hay que perdonarnos, un poco, pero bueno. Javi, querido, ¿qué? Que viva la madre que te parió. Ay, pero ya se ha acabado esto. Tú sabes que es que, además, ¿sabes lo que pasa? Que como, o sea, tengo presente que hay mucha gente escuchando, o mucha o poca, como si están Yoli y Pilar Solas, ¿eh? pero igual. Sí, 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 José Luis, desde Albelda, o sea, no sé quién está ahí, pero tú sabes que esto es una charla que, o sea, tú sabes que esto es como una charla de estas noches que vamos a un estreno en Zaragoza o a Madrid, lo que sea, y nos quedan hasta las tantas. Y claro, yo últimamente no las hago mucho porque como tengo niños y estarán, pues mira, 8.45 están dormidos, estás seguro. Entonces, como a las 8.45, pues estás en casa y ya no tienes ganas de salir, pues me he perdido un poco estas conversaciones con amigos durante unos años, entonces estoy muy vergorreico, o sea, que llámame cuando quieras. Genial, parece una bendición tenerte con nosotros. Y hablamos de otra cosa, en vez de hablamos de Albelda, pues hablamos ya de otras cosas, de otras facetas. Bueno, que además es que eres inagotable, o sea, has vivido ya muchas vidas a tus 53 años. Eso me decía mi madre, me dice, hijo, si yo conocía a toda la gente que has conocido tú, yo es que, ¿dónde has estado? A los países que has estado. Mi madre es una mujer tan bonita. Mi madre me decía, cuando empezó la pandemia, me dice, hijo, me he pegado una ducha. He duchado, estoy solita en casa porque ella estuvo tres meses sola. Bueno, ahora está encerrada en casa, no quiere que vaya nadie. De hecho... Pero ¿vives sola? Vive sola, vive sola. En 89 años vive sola. Sí, sí. Vive sola. Vive mi hermana, a verla, pero ahora no quiere que vaya nadie. Claro, o sea, que se puede desenvolver, que no depende de nadie, eso es... O sea... Con sus 89 años... Y a mí juntos. No, no, es un terremoto. Hombre, tiene sus achaques, sus rodillas, sus mareos, sus cosas, pero bueno. Bueno, es que es un ser humano, quiero decirte. Es un ser humano y las mujeres de mi familia han vivido muchísimo. Entonces, siempre pensamos que nuestra madre, pues, o habrá que darle un ladrillazo en la cabeza o si no, se nos va a quedar aquí para siempre. Entonces, me decía, mira, me he duchado, ay hijo, me he duchado y me he echado el jabón este, el jabón este del alcohol. Sí, mamá. Luego, me he estado viendo la novela en el sofá, me he levantado y me he echado otra vez. Y luego, al hacer la comida, me he echado, me digo, mamá, hay que echarse una vez, estás sola en casa. Bueno, pues, al principio se echaba jabón, se echaba de este gel hidroalcohólico, se echaba diablo. Le digo, pero te va a pasar algo en las manos. Digo, es que he fregado la casa entera, he puesto todo, no sé qué. Y le digo, pero por favor, mamá. Entonces, de repente le digo, solo, échate una vez y ya está, hombre, levántate, te echas una vez y ya está. Si no ves a nadie. Es maravilloso, es que es maravilloso. No llevar a la mascarilla, no llevar a la mascarilla en casa. Pues seguro, sí, sí, seguro, seguro. Seguro, pero bueno, no tenía mascarilla. Aquí tengo peticiones para que no dejemos de hablar hasta las tantas de la madrugada, pero yo creo que ya hemos abusado demasiado de ti, Jalá. Las doctoras, ¿quién ha dicho eso? Pues, Celia, la naspa. Celia, la naspa, pero se ha ya repetido, yo creo que está Celia, Pilar y Yoli, no están más. No, 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 es verdad que hay una, abrumadora mayoría de mujeres entre las que escriben, aparte de Pepe Melero, de José Luis Gómez, de Mariano Gistain, que también he escrito, la inmensa mayoría de mujeres. Pero es que la cultura de este país se sustenta en un auditorio femenino. Sin duda, sin duda. Cuando acudes a una charla, a una presentación de libro, a una función de teatro, la inmensa mayoría son mujeres y cuando ves parejas, siempre piensas que la que ha arrastrado al novio o al marido es la mujer. Aquí también protestan algunas que no lo hemos nombrado, como Rita Buell y Elena Fernández, Santiago. Elena, por favor, besos y abrazos, por el amor de Dios, faltaría más. No, no, ¿sabes lo que pasa? Que sí es cierto, yo desde que soy acomodador me di cuenta de eso. O sea, había hombres de los domingos que eran, es que me ha traído la mujer, decían todos. Porque eran las mujeres, las consumidoras de libros, no sé si de música también, pero de conciertos, de auditorios, hay un público femenino, sobre todo de teatro. Y donde más lo observo es en la literatura. ¿Ah, sí? Entre los lectores hay una inmensa mayoría de mujeres. Y eso lo noto en, incluso también viendo muchas veces los libros más vendidos, te das cuenta de que es un libro muy leído y muy apreciado por mujeres. Seguimos recibiendo mensajes de gente que quiere que la nombremos. Susana Bienzovas. Pues un beso para Susana Bienzovas. Bienzovas, qué bonito pedido, Bienzovas. Oye, que nos vamos a pasar de la proga, te lo estoy diciendo en serio. Bueno, corten. Oye, y lo de Irene Vallejo, qué bonito, me leí este, el... Ah, bueno, bueno. Un jugo, qué libro tan bello. Irene Vallejo está arrasando con el infinito en un junco. Pero lo que es increíble es el amor que hay en ese libro escrito. O sea, primero el conocimiento del trabajo porque es un ensayo. Es un ensayo y parece como una tesis doctoral, ¿no? Parece que alguien está escribiendo una tesis doctoral, pero luego se va por las ramas y se emociona tanto escribiendo algunos capítulos de su libro, que es maravilloso. yo le escribí el otro día por Twitter y le dije, coño, he cabalgado por los desiertos, persiguiendo a las bibliotecas que se quemaban y cogiendo libros con los señores de tu novela. O sea, qué barbaridad de novela. ella es muy buena escritora y si algún día la conoces personalmente, es que te va a caer genial porque es una mujer deliciosa, por otro lado, por muchísimas razones. Pero es curioso que Irene está desatando un gran fenómeno fan entre muchos amigos que tengo en la profesión, de actores, de directores de cine, de actrices. El otro día con Isiar Miranda, también hablaba de ella, de Irene Vallejo, que fascina mucho a la gente que se dedica, o que ha dedicado su vida a contar historias, ¿no? O a interpretar historias. Lo cuenta desde un lugar muy lindo, ¿no? O sea, lo cuenta desde, o sea, al principio empieza a contar cosas, pues, de Heródoto, de Ovidio, de tal, dando unos datos y unas cosas y tal, pero sabes que al final, o sea, que en esas tres páginas que dedica cada pequeño capítulo, esas cuatro o cinco páginas, va a contar algo muy personal, va a contarlo desde una emoción muy interesante, va a ser una investigadora que está deseando, no sé, es como el chico que acompañaba a Sean Connery en El nombre de la rosa, ¿no? Es ese tipo de camino que hace contigo, ¿no? Entonces, es muy bonito, es un libro, es que yo me acababa de leer La Odisea, de Blackie Books, y de repente me llegó este libro, y claro, estoy lanzándome a los clásicos, o sea, de repente he dicho, pues voy a recuperar los clásicos, de hecho te he dicho antes que estaba leyéndome Huckleberry Finn. Es verdad. Que nos lo dijimos con 14, 15 años, ¿no? Pues, y me estoy riendo tanto con Mark Twain, digo, qué maravilla es este libro, ¿sabes? 20, 30 años después de esto, qué lujo, qué maravilla. Sí, Mark Twain, que además de ser un gran escritor, es autor de una frase estupenda, que no sé si voy a recordar con precisión, pero era algo así como, es preferible guardar silencio y parecer idiota, que abrir la boca y despejar cualquier duda. Es lo que hemos hecho tú y yo aquí durante hora y 50. Hora y 50, y hora y 52 minutos, estamos ya cerca del momento del Golden Allim. Exacto, exacto. Bueno, les vamos a decir a toda esta gente que se va y por esta gente habrá hecho, habrá hecho caca, habrá hecho pipí, se habrá hecho la cena, habrá acostado a sus hijos. Están haciendo sus cosas mientras nos escucha. Qué maravilla, qué maravilla. Qué gusto. Ahora también me están escribiendo como protesta hombres, que dice, oye, que también estamos aquí hombres, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre, siempre hay como de segundones, somos los segundones ahí detrás de ellos. También ayuda mucho que hayas hecho la charla desde la cama, porque estás tumbado en la cama, o sea, eso hay que subrayarlo, que eso te ha puesto... Estoy aquí en mi cama, sí, sí, sí. Bueno, es que es la parte más silenciosa de la casa, quiero decir, está al final de la casa, entonces digo, pues que si hay, si hay holgorio ahí, que he oído de vez en cuando, no sé si lo veis de vosotros, pero digo, Dios mío, como aparezcan por la puerta, la liamos, pero me imagino que ya están dormidas, ahora tendría que estar hablando así, pero, pero no se queja nadie, o sea que, sí, estoy en la cama, ¿y tú dónde estás? ¿Esas fotos son de tus padres? Sí, 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 son mis padres, mis padres cuando tenían 27 y 29 años, cuando más o menos se casaron, porque en aquellos años, se hacían fotos, ahora nos hacemos fotos todos los días muchas veces, pero en los años 40 y 50, se hacían fotos solo en acontecimientos muy señalados, como por ejemplo, pues cuando te ibas a casar, cuando hacías la primera comunión, y esas son fotos de la época de su boda, sí. Me recuerda mucho la foto de mis padres de la boda, que hay una anécdota maravillosa de mis padres en esa foto, mi madre está guapísima, mi padre era un tipo, era un tipo súper atractivo también, así como un, era un árabe, unas cejas así tremendas, una nariz, era un tipo con una pinta que parecía de otro país, ¿no? Tipo, recio, estupendo y ella fina, divina, ¿no? Entonces estaban los dos así guapísimos y siempre veía la foto y digo, ¡qué guapos mis padres! Y tal, ¿no? Entonces mi madre siempre decía, en algún momento decía, sí, bueno, a tu padre tuvieron que ponerle un ladrillo porque era mucho más bajito. Mi padre decía, pero bueno, a la celi, por favor, no cuentes eso, hombre, eso es una tontería, ¿qué más da? No sé qué más. Siempre era como, ¿sabes? Esa cosa como de hacer la chanza ante un momento de, un momento de exaltación de la amistad y del cariño y del amor. Siempre tenía que haber alguien que tocara un poco, que decía, bueno, no nos creamos que somos tan preciosos que hubo que ponerte un ladrillo. Yo me estoy acordando ahora de una anécdota que siempre contaba mi madre, que cuando la contaba mi padre como que giraba la cabeza, porque ellos tenían la ilusión, claro, esa generación viajó muy poco y la única posibilidad de viajar era el viaje de novios. Entonces, habían planeado irse de viaje de novios a Alicante, que en aquel momento era la bomba del hechago a Alicante. Y habían ahorrado durante mucho tiempo 100 pesetas para ir de viaje de novios a Alicante. Y no sé qué pasó, que desaparecieron las 100 pesetas. No sé si las perdieron. No sé si mi padre de alguna manera pensó que las podía emplear en algo mejor, pero se quedaron sin viaje de novios. Y mi madre siempre lo recordaba con mucho humor. Pero claro, en aquel momento debió ser muy traumático. Yo ya te digo de verdad que yo la primera vez que fui al mar tenía 14 o 15 años. Y yo me acuerdo que pensé, me acuerdo perfectamente del lugar, era en Casteldefels, en unos apartamentos que se llamaban Caballo Blanco. Y iban mis tíos, que mis tíos ya vivían en Bélgica, y habían vivido en muchos sitios, y mis primos hablaban tres idiomas. Y, o sea, era como... O sea, estaba sobrepasado. Yo estaba sobrepasado de tanta internacionalidad y tal. Era... O sea, adoro a mis primos y a mis tíos. O sea, pero eso para un niño de pueblo era como, joder, qué tarde llegas a los sitios. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegué al mar, pensé que el mar se iba a caer encima de mí. ¿Por qué? Íbamos bajando... Sí, porque me dijo mi tío, mira, ahí está el mar. Entonces, íbamos como por unos pinos y tal, y yo veía, pues allí al fondo un poco un trozo de mar, pero veía que íbamos a bajar mucho, ¿no? Íbamos que bajamos por una cuesta muy grande y yo digo, pues espera, espera. Entonces, me empecé a asustar porque si el mar estaba ahí y íbamos a bajar, el mar se nos iba a caer encima, ¿no? Entonces, me asusté mucho, no se lo dije a nadie, pero luego con el tiempo creo que se lo dije a ellos, ¿no? Dije, es que me asusté mucho. Y yo, por ejemplo, no entré en el mar a la primera y sabía nadar y eso, pero bueno... Igual es que había visto tiburón y eso te intimidaba. Yo creo que no había visto ni tiburón, no, no, no había visto, me había bañado en el río de mi pueblo, o sea, que tenía un remolino y era peligroso ese remolino, claro, cuando ves el mar y dices tú, qué remolino ni hostia, ¿no? Mira, me acuerdo, por ejemplo, es que te podría contar tantas cosas, me acuerdo de la primera vez que fui al cine, o sea, no en mi pueblo, porque sí había una salita de cine en mi pueblo, pero cuando mi tía Pepa, que ya ha fallecido, que era la tía favorita de todos los sobrinos, compró entradas, porque vivía enfrente, había un cine que se llamaba el cine Saor, entonces compró entradas para ir a ver La Guerra de las Galaxias y entonces, yo no sé cuántos tenía, hace cuántos es eso, La Guerra de las Galaxias, cuántos años tiene La Guerra de las Galaxias. Se estrenó en el 77. Pues yo tenía 10 años, 10 años que tampoco era yo, además era muy pequeñito y me acuerdo que mi tía vivía enfrente y dijo, venga, y nos pusimos los primeros en la cola, los primeros, y recuerdo que la cola daba la vuelta al cine de una forma impresionante y que la gente, cuando abrieron las puertas, casi nos comieron, entonces pasamos mucho miedo porque éramos muy pequeños y tuvimos incluso más pequeños, entonces ella peleó por defender a sus 3 o 4 sobrinos para que entráramos al cine y me acuerdo que aquello fue apoteósico, o sea, aquella película fue impresionante, imagínate, 10 años, la guerra de las Galaxias, Dios se me, Dios se me, vamos a cortar, Oye, Javi, hay otro mensaje maravilloso de Isa App que dice, es la primera vez que veo un partido de fútbol entero, gracias por este rato. Claro, Isa, es que el fútbol es muy entretenido, cariño. Claro. Carmen San Martín también dice que transmites mucha verdad y que muchísimas gracias y bueno, todo tipo de comentarios. Antes de acabar, quiero recordar las siguientes sesiones que vamos a celebrar de la buena estrella, que me huele que no van a ser tan largas porque ya estamos justo en el momento del gol de Najin, me parece que es un momento precioso para concluir. dos horas, dos horas, venga, las dos horas acabamos, venga. Las próximas sesiones va a ser el próximo jueves, día 11, a las 7 de la tarde con el equipo de Historias Lamentables. Va a estar presente Javier Féser con Alberto Castrillo Ferrer, Laura Gómez La Cueva y Jorge Asín, tres actores estupendos aragoneses y yo creo que algunos de ellos como a Laura Gómez La Cueva y Alberto Castrillo Ferrer que tienen un papel muy protagónico, les va a poner en el mapa esta película porque están maravillosos y Luis Manso que es el productor de las películas de Javier Féser y que también es hijo de Zaragozana como Javier que es hijo de Zaragozana. Bueno, pues con ellos vamos a tener esa sesión el jueves 11 y el miércoles 16 vamos a tener una sesión con una de las personas más importantes de la vida de Javier Cámara y una de las grandes amigas de Javier Cámara como es Isabel Coiset que va a estar va a estar hablando alrededor de de Nieva en Benidorm que es la película que estrena el próximo viernes día 11 así que a todos y a todas las que nos estáis viendo y escuchando si queréis volver con nosotros ahí estaremos el jueves 11 y el miércoles 16 así que Javier ¿qué te voy a decir? En el momento del gol de Najín pues que que has metido un golazo que me parece que que nos los nos lo has hecho pasar muy bien que hemos disfrutado muchísimo contigo que yo me he encontrado muy a gusto que es verdad que tenía la impresión de que si no hubiera sido por los comentarios que estamos en una charla de de amigos Sí yo me cuido un poco cuidado cuidado con las cosas que vas a decir porque hay gente escuchando pero sí sí yo me sentí igual igual y que bueno pues que 27 años hace que nos conocemos exactamente y que y que yo creo que que bueno que eres uno de los lujos de mi vida que muchísimas gracias Javier por otros 27 por favor por otros 27 como pocos pero si además si vas a ser muy longevo si ya te veo venir con esa madre que tienes o sea los hombres de mi casa no duran mucho pero las mujeres duran muchísimo bueno pero ya verás tú has cogido también los géneres de tu madre ya verás como sí vale vale el último mensaje de Rita Boy Navarro gol gol oye no y sobre todo decirle a la gente que ha estado escuchando que muchas gracias por estar ahí que es precioso que que no se os ve pero se os siente y que y que a la persona que decía que se me sentía muy natural y tal y es que hace 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 relativamente poco se me han ido muchos miedos en la vida desde que uno es padre la vida tiene otro sentido y entonces a mí ya me da igual me da igual muchas cosas además como me estoy haciendo mayor las personas mayores te dicen siempre la verdad que a veces es una verdad muy obscena y a veces insultante pero como me estoy haciendo mayor y tengo menos miedo pues a veces pues soy más sincero y entonces esta charla pues me regocija conmigo mismo porque porque no os he dicho ni una sola mentira que me he callado algunas cosas pues igual sí pero otro día el otro día nuestro común y admiradísimo amigo y queridísimo David Trueba hablando de esto de los años que teníamos de los 50 y tantos me hizo una reflexión me dice bueno Luis estamos iniciando el tercer acto de nuestra vida a ver qué tal se nos da bueno pues que se nos dé muy bien este tercer acto Javier totalmente y además es el acto es el acto de la generosidad es el acto de la ayuda a los demás es el acto de dar dejar tu experiencia para que los demás se aprovechen de ella ese acto es un acto muy bonito un acto de amor pues unas palabras insuperables para acabar un acto de amor Javi te queremos chao besos a todos queridísimo chao chao a todos los que habéis estado ahí tan fieles y tan encantadores oye dos horas que pesados que pesados voy a darle donde dice Lee te quiero hablamos adiós adiós mira más 2 2 3 3 4 4